Estamos en directo ya en el otro directo, en el directo para la carrera femenina de Antwerpen que resulta que me dicen por aquí que se dice Amberes No sé entonces por qué los belgas se complican por escribir las cosas Te lo voy a buscar aquí en la Wikipedia Si yo te creo, bueno, cerramos el anterior directo, os va a llevar directos para el otro así que no se me preocupe la peña de People que debería funcionar YouTube, ¿vale? Nos vemos en otro que ya estamos abiertos, ya estamos abiertos, ya estamos abiertos Ya estamos aquí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los nuevos Hola, hola, ¿qué es este pedal? Ya ha terminado la carrera femenina, ya ha terminado el circo del sol del pedal Mira, está Dick Face ¿Está Dick Face? Está Face Ho, creo No creo, sí Mira, ¿eh? Este no es Ah, pues se parece mazo, la verdad Me he asustado, sí, sí La verdad es que Dick Face está jodido de frío Pero bueno, está pensando en el vermutazo de después Oye, bienvenidos al campeonato, a la Copa del Mundo de Ciclocross Ya nos podemos olvidar de la chorrada esta de los Globetrotes De la feria del ganado del ciclismo que han montado en Madrid hoy Nos podemos olvidar, lamentamos mucho haber hecho altavoz de esta puta vergüenza con nuestro dinero Para justificar gastos por aquello de las Olimpiadas Madrid 2022 Pues bueno, pues para poder repartir el dinero han tenido que gastarlo Vete tú a saber lo que hay por ahí Queridos amigos, queridos amigas Pero esto es lo que hay, esto es lo que toca Ahora sí, Ciclocross, Copa del Mundo Antwerpen, que resulta ser llamado Amberes también Mira tú por donde nunca te acostarás con el pájaro humano Acaba de terminar la carrera femenina Hemos llegado tarde a la carrera femenina Somos unos putos desastres Me cago en los romanos Pero bueno, ha ganado Fembanempel Aclimatándose, apuntalando aún más su primera posición Segunda ha sido Pac Petersen He perdido los resultados, no sé si no los he dejado Ahora lo encontraré, no se me preocupen Lo tengo por aquí, si quieres Además tengo ahí como All de Jan Levy Ya está, ya está Ya te lo puedo contar Bueno, onceava posición es para Anne Marie Worst Que hoy no la tenemos compitiendo por aquí Pero tiene 80 puntacos Décima posición a Anil Van Alfen Recordamos la ganadora de ayer del Super Prestige Aunque ahora estamos hablando de Buczy World Cup ¿Qué te parece? Con 82 puntacos Tres más para Clara Gonsinha Gonsinha 85 punticos y uno más 86 para la octava Que no es nada más y nada menos que la francesa Elen Closel Índimo lugar para Lucinda Brand Con 117 puntos La hemos tenido compitiendo ya aquí Ojo, cuidado Sexto lugar para India Van der Heiden Con 128 Quinto lugar para Denis Betchemac Con 134 Ojo, cuidado Empatada con Siri Van Anruij Tercer lugar para Seilin del Carmen Alvarrado Que se mantiene ahí en esa posición Pese a no haber... Se ha mantenido Sí, 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 se ha mantenido Porque parece que estaba por ahí hoy compitiendo también No, no tienes la general de hoy No la tienes Eso es hasta el 7 Ahora... No he calculado antes de cabeza Claro, no lo habéis visto En el anterior directo lo hemos calculado de cabeza Y... Está mal que yo lo dije Está muy bien, claro que sí Aprende matemáticas con el estilo... Pulo... Comenzamos de nuevo Comenzamos de nuevo Ha sido el Sinda Brandt Que no la hemos tenido hoy compitiendo 117 puntos 149 acumula ya Producción es un salto... Bueno, interesante En cuestión de punticos Inge Van der Heiden Con 149 152 en quinto lugar Descendiendo dos posiciones Tras no competir en la jornada de hoy Se vinde el Carmen Alvarado 156 puntos La cuarta posición La suma de Denis Betchemac Tercer lugar Siri Manarro y con 159 puntos Y recordemos ganadora De una de estas carreras del World Cup En Berchebergen Pac Petersen 195 puntacos La mantiene en segundo lugar Y recordemos que esta corredora Ganó tanto en Overix como en Hulst Y bueno, una titánica Femmanempel 290 puntos Arrasando, madre mía Arrasando con la vida Cosechando victorias en ciclocross Ganadora de las 4 primeras competiciones Y también de la jornada de hoy En Amberes Así que Oye, pues Resumen Respecto Respecto a la edición masculina Que comenzará en breve Tenemos minutos Antes de que De que empiece Nos cuento como está la general Recordemos que en la anterior En Hulst En el increíble Hulst Fue llegar y besar el santo Por parte de Van der Poel Se llevó la carrera Veremos que pasa hoy Porque hoy también tenemos a Van Aert Aparte de Pilton, por supuesto Así que hoy Lot of Tension La general está De la siguiente manera Un décima posición Para Pilsen Bastens Que bastante tiene con los suyos 74 puntitos Dan Suete Como los téboles de 4 hojas Está décimo Con 76 puntos Joris Nievenhuis Nuestro amigo Nuevo Kivi Le tenemos noveno Con 79 puntos Kevin Kuhn Poniendo un poco de sabor aquí Poniendo un poco de sabor allá Octava posición 81 puntitos Jens Saddam Séptimo Con 89 puntos Tum Van Den Boel La tumba del jefe Sexta posición Con 95 puntos Nils Van de Poel No hagáis eso niños Quinta posición 122 puntacos Lars Van der Haar Cuarto Con 162 puntos Miquel Van Hoel El pute es al tercero Con 179 210 puntos Tiene Eli Yservid En segunda posición Y Líder 4 puntos más Lauren Suick 214 puntos Como podéis ver La clasificación Aquí está mucho más prieta ¿Vale? A nuestro querido Felipe O Es como te queremos Felipe Madre mía Del amor hermoso Le tenemos décimo Terracero Con 71 puntos Ni bien ni mal Sino todo lo contrario Respecto aquí A las promesas Del ciclocross Bueno pues Tom Pizcock Tras haber participado En Hulls No en el anterior En Oberixe Y quedar segundo Tiene ¿Dónde estaba? Que le he perdido Por aquí está Tiene 30 puntos Pero no lo encuentro Lo he vuelto a perder Thomas Main Cojones ¿Dónde estás? Pero bueno Que he tocado yo aquí Que aquí 30 puntos En el puesto 25 Matthew Van Der Poel Que como os decimos Solo ha participado En la anterior carrera En la de Hulls Se llevó la victoria Con lo cual 10 puntitos más 40 puntos En el puesto número 22 Quinten Hermans Cuidado Poca broma Le tenemos en el puesto 23 Empató con 40 puntos Eso que se ha hecho dos carreras Tampoco muchas En fin Que está la cosa todavía Todavía muy tensa Las chicas La verdad Que Fem Van Empel Se está cargando Toda la emoción Sí, la verdad Me alegro por ella Pero joder tronca Madre mía Ten un poquito De piedad Con el resto Con el resto De personas Oye por cierto Perdóname Estoy viendo Porque todavía no ha acabado El circo este Que por la mitad Van a quedar Los premios Y han estado Grabando ahora En directo Que se han tirado Medio hora Enfocando el telar Grabando Como una especie De chapita De estas Que le pones A tu perrete ¿Sabes? Pues de esto así De Noche sin Madrid Critering 2022 Pues actualmente ¿Qué? No sé quién es este tío Pero El speaker Es Juan Mari Guayardo Unicón del ciclismo En este país Las cosas como son Todo el cariño Del mundo En el tipo de estero Pero el tío de al lado Es como Parece el hermano De Feijó Si va a ver esto En Galicia No es un tío Sí, es el Feijó Guapo Como él sabe El retroorganizador Lo mismo es el de marca Lo mismo de tetas Esto es Esto es Esto es Vamos Somos suplines Somos suplines Lo hemos pagado Y encima Somos suplines En fin Oye Seguen retrasando El inicio Sí, sí, sí Madre mía No vuelvo a fiarme yo De esta peña No, no tengo la sucia Es que No hay que fiarse No hay que fiarse El enemigo Bueno Por otro lado Bueno Pues deciros Que hoy se incorpora Ya a las carreras A la temporada De ciclocross Bud Banner El bueno de Banner Sí, sí No haber incorporado El anterior El Hulst Pero finalmente Pues oye Un cátarro Dijo que bueno Que había estado Con antibióticos Y que para pasar frío Pues que mejor cuidarse Y todas estas cosas Y entonces Lo tenemos preparado Para hoy Para Mberens Recordemos que ayer Mati Van Der Poel Sufrió una caída En ese recorrido De Super Prestige Lo que le impidió Hacer un top 10 Llegó en el puesto Número 13 Pero bueno Con esto del ciclocross Y en esa carrera En concreto Sí que logró Puntuar un poquito Y luego por último Bueno pues dentro De los titanes De los llamados De los que más Nos emocionan En verles correr Tom Pitcock Ganador ayer Del Super Prestige Además de una forma Sobrada Imponiéndose Con un tiempo De renta Más que suficiente Para bueno Para lucir Ese mayo De campeón del mundo Y bueno También deciros Que también Son otros Hoy los invitados A la cita Porque también Tenemos por ahí A Lauren Sweet Que ahora mismo Por las últimas carreras Está haciendo Muy buena participación Y ahora por el momento Pues es el que va Líder de la clasificación Con 214 puntos Y le separa 4 puntos De Eli Service También otro corredor Que ha demostrado Con creces La calidad que tiene Aunque a veces No nos gusta Porque sea un poco Guarrero Recordemos que ha ganado Las tres primeras competiciones De este UCI World Cup Las dos Ubicadas en Estados Unidos En Waterloo En Fayetteville Y bueno Pues en Tabor Las tres consecutivas Luego cogió el testigo Lauren Sweet Que también otro de los De los citados De lo que se espera También De el pecado Lauren Sweet Ganador de Maxmelen Verge Bergen De carrera belga y holandesa Respectivamente Finalmente Noverickse Recordemos A un Michael Van Hurenhaal También otro de los invitados Y de los llamados Hoy a ganar Recordemos que es El reciente campeón europeo Mayor Que le quitó A Lars van der Haar Que también Le tenemos ahí Muy bien clasificado Me estoy enrollando mucho En lo que colocas tú Las cosas No, no, no Si Ya está Ya está Lo que Lo que me tiene a mí mosqueado Es que aquí En la hora de inicio Me pone Start A las dos Y Start Z A las tres Pero hasta donde yo sé Tenemos el mismo uso Horario En Bélgica Que aquí Sí, sí Sí, sí Bueno Ahora como somos Una hora menos No, pero cambia Todo Pero cambia En toda Europa Cambia en toda Europa Eso Digo yo No sé No sé Yo creo que no Hasta los señores Es la misma hora aquí Que allí Pero aquí No sé No sé En fin Estamos atentos Y cuando empiece Empezamos Que a lo mejor Eso es lo que nos ha pasado Con la chica Por eso digo Que algo hay ahí Porque esa hora de diferencia Bueno La gente está feliz en Madrid Aunque haga frío No vemos a Darío Sin más entre el público Cosa que Me desilusiona Sinceramente Hombre Tú date cuenta Que ahora En vez de siete horas Con Colombia Nos llevamos seis horas Por el cambio de horas Es que no me extrañaría 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 Yo qué cojones Si es que están todos Como las putas cabras Es que no va todos los días Tenemos que cambiar la hora Y ya no sabemos Ni en qué día Ni en qué hora Vivimos Y encima se cambia Solo Han retrasado He hecho diez minutos más Sí, sí O sea Esto es una broma También hecho un poco Broma Lo de Madrid Triterium Que están aquí esperando Bueno Pasa una señora Así Ahí hay movimiento Aquí Behind Behind De flor Aquí tenemos A toda la muchacha Pendiente De que salga Pogacar Capullo Que eres un hijo Tuyo Y esos cánticos Que seguro que se oyen En la ciudad de la libertad Y bueno Pues a ver Qué más cosas A ver La última carrera De Lucy World Cup Fue en Hulst Y ganó Tras el regreso De Matías Van Der Poel Vale Oye No me hagas A la música Tampoco Vale, vale Que me he dado cuenta Que está un poco alta Está un poco alta Vale Para la selección Y oye Por ahí Comentándoos Quién es Vuestro Favorito Ganador Para el día de hoy Yo me voy a quedar Con Manaer Fíjate lo que te digo Sí 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 Me voy a quedar Con Manaer Porque yo creo que Si viene hoy Ha estado guardando tanto Es porque tiene Hoy se va a sacar la chorra Bueno, bueno Ahora Lo veremos Ahora lo veremos A mí No sé No sé por qué Pero me da la sensación De que Van Der Poel Después de lo de ayer Después de lo de ayer Hoy va a venir Con el cuchillo Entre los dientes Me da a mí la sensación Mira Te voy a dar un datico Que Competidores No, no te lo cobro Que no estoy en Madrid Competidores Este LUCI World Cup De Amberes Con más Carreras Ganadas 143 Mati Van Der Poel Madre mía De la muerte Hermoso En segundo lugar Está Wood Van Ayer Con 74 Y en tercera posición Tenemos aquí A Felipe Orts ¿Cómo? ¿Cómo? Felipe Orts Con de 36 Victorias Vamos Victorias a lo largo De su carrera Ganadas Claro que sí Claro que sí Felipe Oye Como lo peta Felipe Orts Recordemos que también Le tenemos hoy En la jornada de hoy Y le vamos a acosar En Benidorm Vamos a Envazos españoles Hoy Y quedarnos su odio Sí, sí Los títulos de siempre Con Quiera Y los dos Suárez A los hermanos Suárez No sabemos si son hermanos O primos Pero para nosotros Pintas el hermano Porque coinciden Todos los apellidos Kevin y Alain Suárez Felipe Orts Mario Conquera Y Gonzalo Y Guanzo Ahí lo llevan Bueno tenemos a Sin Nolan No sé si tendrá Algo que ver Con el director de cine Y bueno Oye pues aquí A toda la peñita También tenemos Al campeón europeo Sub-23 Aniel Aniel Bestringe Está aquí hoy también Cuidado con él Es que no se pierde una El chaval Bestringe Bola mucho Quedamos con su nombre Porque este chaval Cuidado Cuidado con este chaval Que viene muy fuerte Y le queda toda la vida Por delante Al bueno de Bestringe Si no se restringe A sí mismo Claro Qué mal usado eso Madre mía Bueno ¿Y qué vamos a hacer? En fin Bueno el criterio en Madrid Ya se acaba Esto como si lo quieres quitar Porque ahora ya No, no Yo sinceramente Lo que empiezan Estas imágenes Quiero ver un poco el tiempo Vale, vale Mira, mira Yo quiero el pelo así Sí, sí Pues hombre No me quedaría mal Oye Este fotógrafo No se pierde una El fotógrafo Del pelo afro ese Bueno Aquí sale No se pierde un evento De ciclo de posesión Y paridos Claro que sí Aquí sale Taepo Gachar Que ya se ha puesto Un pijama Ya de decir Bueno Pues ya de aquí al hotel Le regalan una medalla Recién grabada Probablemente Porque era lo que hemos visto Hace durante media hora Pues entonces tío O sea Que coño patrocina Citroën BMW Le podían dar un coche No No, no sé lo que patrocina Pero no sé si quiero preguntármelo Un bollicao Que también patrocina mismo Bueno También le regalan un ramo de flores Que ahora que sí Taepo Gachar Encogido por el frío Tampándose con un gorro De su propia marca Aquí anda Que no sube Luego Con los pezones Con los pezones Entornizando Radio Andorra Con los pezones Como para partir mortadela Madre mía El prezor en audito de Madrid Dime Y yo no sé Si ahora va a salir Juan Ayuso Porque ha ganado Un sprint intermedio La broma esta que han hecho A ver Acá sale Este del caja rural Que no sé decirte quién es Pues no sé qué decirte quién es Que este se le habrá llevado Lo de los puntos Esos que No, este es el que ha quedado Segundo Porque O lo de los puntos Ay, no sé No sé ¿Quién es este hombre? Da igual Si es que da igual A mí no me da igual Bueno, pues te lo busco Vale, si voy a buscarlo yo Vamos a ver El careto de este tío ¿Quién eres? Porque me suena Pero no quiero liarla Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja Caja rural Eduard Pramets Si tiene toda la pinta De ser Eduard Prat Y este Juan Ayuso Le ha crecido Para atrás la cabeza Aparte de haberle salido Está como un niño famélico O sea, está mazo delgado Que eso está bien Es que es invierno Sí, bueno Pero que pesa 60 kilos Que te hace falta Un cocido Y un salto Le ha crecido A Juan Ayuso La cabeza para atrás No sé si eso será bueno O malo Ya ha empezado la carrera No me lo puedo creer No, esto tiene que ser resumen De lo de ayer No me puedo creer No me puedo creer Que hayan empezado Con la imagen tarde No, no, no Esto es resumen Esto es resumen Resumen, digo yo La Puno Dos minutos Que no, que no, que no Que esto ya está en marcha La madre que los parió Otra vez Otra vez Bueno, con Jurenjut en cabeza Esto será vergüenza No, Lars van der Haar Lars van der Haar en cabeza Laura de Swin Intenta escribirlo Sube por ahí el Izzerbit Mati Wanderthal Arreando Felipe Horst Metido en la pomada Tom Pitoc también No, esto es de ayer Esto es de ayer O del otro día Es que no lo sé Porque la primera subida Esta se parece Ya, todas se parecen Pero bueno Pero qué coño está pasando Sí, esto es de ayer No, esto es de hoy Esto es de hoy Están directos Sí, sí Van der Poel Y dónde está Y dónde está Banat ¿Dónde está Banat? No, esto es de No, de la anterior carrera Esto es Huls Ah, esto es Esto es Huls Es el recerto Uy, qué susto Me han dado la madre Que los parió Bueno Qué susto me han dado Bueno La Bola García Pierna En Vaquero Claro que sí Bueno, que ha quedado En segundo o tercero Creo que ha entrado Raúl García Pierna En esta segunda prueba De broma que hemos tenido Ha ganado por una pierna Ha ganado por una pierna Claro que sí No sé si la de No ha ganado Si no ha ganado nada Que sí, que ha ganado Pero que ha entrado En la última prueba Que hemos visto Ha quedado primero Pogacar Segunda ha quedado Uno del Caja Rural Tercero ha quedado Raúl García Pierna Ah, que les da Medallas Y digo yo Que les da medallas A todos No lo sé Porque también Eso se factura Las medallas Entonces Carlos Rodríguez Ahora que no Que me parece a mí Que les están dando medallas A todos los cabezas de cartel A todos los cabezas de cartel No, no No, que en serio Que ha entrado Efectivamente Ha entrado Podemos ver Podemos verlo Primero Pogacar Segundo Raúl García Pierna Tercero Carlos Rodríguez Y ahora sale otro tío Le dan una medalla Entonces ya sí que sí No entiendo nada Y entonces Tadol Prades ¿Qué coño pinta para él? Pues algo de los sprints Estos internet Que es que han tenido La primera prueba Vuelve a salir Pogacar Claro que sí Claro que sí Ahora le van a dar Otra medalla No, no, no No es Tambucle Que eso es La han premiado En la primera prueba Y en la segunda prueba Entonces en la segunda prueba El tercero ha sido Raúl García Pierna El segundo Carlos Rodríguez Primero Tade Pogacar ¿Vale? Así que bueno Oye pues Muy bien Por Pogacar Y claro que también Han dado una medalla Pero luego han salido Otros dos Esto es Esto de Pues bueno Pues eso Bueno pues Segura que no es una repetición Le han dado dos ramos Le han dado dos ramos Madre mía Sí, sí, sí Porque Bueno Y dos ramos También Bueno Pues nada Esto lo quitamos Vamos a caer Con el ciclocross Que es a lo que hemos venido Pero exactamente ¿Qué me estáis haciendo televisión? Te están resumiendo La prueba de Hulls Porque les da Un poquito la gana Esto va a empezar En diez minutos Así que En diez minutos O en una hora Y diez minutos Ya le dios que lo entienda Manuel Espera lejos Dice ¿Dónde se puede ver? ¿Cuál? El ciclocross El ciclocross Mira lo tienes Ahora mismo Busca en nuestro Discord No sé si usas Discord En nuestro Discord Seguro que encuentras La manera De llegar a ello Guiño guiño Codazo codazo ¿Vale? No te puedo decir otra cosa Sin que me hiciera en el canal Y si no Pues oye Siempre puedes recurrir De cualquier prueba ciclista Siempre puedes recurrir A una página Que se llama TIZ Cycling Que bueno La puta biblia La puta biblia Amigo Así que Disfrútalo donde quieras No sé por qué no me sale Su mensaje aquí Ah pues no lo sé Ya te saldrá Claro que sí Bueno Manuel Peralejo Bienvenido a los bichos del pedal Ponte a gusto Ponte a gusto Ábrete una cervecita Claro que es honora Que el día se presta a ello Bueno Vamos a ver Nada pues bueno Rampiendo la repetición De la victoria De Mathieu Van Der Poel Primera temporada De la temporada Van Der Poel Así que bueno Oye Nos salen granos Nos salen granos Como Juan Ayuso Sí sí Y nos dice Manuel Peralejo Y dice Voy a ver si lo encuentro En el Discord Dale 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 Busca por ahí Si no te funciona Nos lo dices Claro claro Nos lo dices Que algo habrá que apañe Bueno 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 Pues nada Aquí seguimos viendo La repetición de lo de Huls Por si acaso El otro día No os lo creíste Pues mira Hay la confirmación De que sí que fue real Que no fue un sueño Madre mía Del amor hermoso Tengo ganas de que empiecen hoy Porque hoy recordemos Van Aert Van Der Poel Va Orts Vienen todos Vienen todos Vienen todos Es una maravilla Es una maravilla No he podido evitar Hacer el hostias Con la cartela No sé si la has visto Pero no lo he podido evitar Sí sí No he podido evitar Hacerla Una cartela maravillosa Y por cierto Oye destacaros Oye ya que estamos hablando De Aparte de Van Der Poel Y Van Aert Pues van Van Hurenhoog Van Van todos Pero bueno Voy a destacar Van Empel Van Ya 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 Bueno que te quería yo destacar Van Nistelrooy No Van Nistelrooy no va El padre del Sinca Le vemos ahí en pantalla Claro que sí Bien Todo bien Todo alegría A punto de empezar esto A punto de empezar De una puñetera vez Que ya le pare Vaya día hoy Que mal Que mal Hemos llegado a tarde A las chicas Porque hemos sido engañados Lo del criterium Ha sido un sin criterium Ya bueno La verdad es que hoy Hoy el día Un poco pues de domingo Pues como está Y Van Der Poel Después del otro día Corre el Ovenixen Bueno que Me quería ir yo Que Esa Felipe Orts Que recordemos Que en Bersebergen Remató en una sexta posición Que ha sido la mejor posición De un español En una copa del mundo De ciclocross Mira que los españoles Las copas bien Sí, sí Por cierto Bersebergen Como chicote Desde que adelgazo Claro, claro Empezó a poder Bersebergen Bersebergen Claro que sí Así que Así que bueno Oye pues destacar eso Vamos a ver Porque Felipe Tiene lo encapotado En Antwerp En Amberes Tiene lo encapotado Totalmente Cielo gris Cielo gris De lluvia No sabemos Si lloverá hoy Pero lo que está claro Es que está de llover Está de llover Os recordamos Que el líder Está Lauren Suick Seguido de Leeservit and Company Que los gordos De momento Tom Pitcock Solo ha participado En una prueba Del World Cup Van Der Poel Solo ha participado En una prueba Del World Cup Hoy Se va a estrenar Van Aer Junto a ellos dos Así que vamos a ver Por donde sale El Sol Bueno El Sol precisamente No tiene pinta De ir a salir Amberes Que hermosa eres Tú dices Que va a ganar Van Aer ¿Estás segura de eso? ¿Nos jugamos algo? Yo si quiere Nos jugamos Lo que tú quieras O sea No tengo duda La verdad No tengo duda Va a ganar hoy Van Aer Y bueno Pues oye Yo creo que hoy Vamos a ver duelo Bastante interesante Pero que vamos Que va a ganar Van Aer Ya lo siento yo Carteles por allá Enfirmando a Merios Raver Curioso A la Luxemburguesa 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 Sí, sí Oye por cierto Ya que estamos aquí En Tierra de Nadie Hasta que empiece esto Te voy a contar Cómo ha quedado hoy En Amberes También el Men Junior Yeah, yeah, yeah Que ya se ha disputado Entonces bueno La onceava posición Ha sido para Thunder Tielens Décimo Joren Van Hout Noveno para el alemán Max Heinrich Oertsen Tiene apellido euskera Por cierto Octavo lugar para Neo Tielens Séptimo Axel Van Der Broek Sexto Ferre Urquens Quinto JT Jossems Cuarto Robben Marsan Tercero Victor Van Der Bergen Cuidado Segundo lugar para Floris Haberdins Y primera posición Para Shefe Van Der Boer Así que oye Esos han sido Los juniors ¿Qué te parece Beide? Pues me parece maravilloso Ya está colocándose Los ocho Fantásticos Yendo Kevin Kuhn A la fila En la siguiente fila Pues están ahí Juntitos Juntitos Van Aer Está también ahí Felipe Ors Claro que sí Pero bueno Ya sabéis que esto es Ciclocross Y los primeros Ocho clasificados En el ranking Ufi Salen en la primera fila Queridos amigos Queridas amigas Así está el patio Jens Adams Yendo a su posición El de Chocobita Jens Adams Que siempre estamos De ahí Uy Ese mayor ¿Dónde cojones es? Pues es Jens Adams Que lo sepas Maravilloso Así que nada Colocándose Hasta a punto de empezar Voy poniendo el dedo En el crono Que con el día Que todo Nos salga mal hoy Esto nos tiene que salir Perfecto Tiene que salir perfecto Bueno De gran forma Están ahí Con el pase de modelos Claro También de tiros Que hoy También se han corrido La clip de Hans Ciclocross En Troyes Y luego también El jefe de Chitta Di Vittorio Veneto ¿Qué te parece? Oye Que no te dice Han solo Ay mi madre ¿Dónde se puede ver? T-Cycling Seguro que en T-Cycling Se puede ver Y si no Pues oye Ahí tenemos nuestro Discord Siéntete libre Que seguro que ahí Encuentras la forma De llegar a ello ¿Vale? Con eso te puedo decir Todo Vamos en T-Cycling Siempre 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 Ay T-Cycling Si no existiera Habría que inventarlo Me gusta tu nombre Han solo Tío Me gusta tu nombre En fin Aquí vemos al Van der Haar Al hostelero del Ciclocross Poniéndose en situación Campeón de Europa Se acerca un tío Con un micro A decirle Sopla polleces Le contesta Con elegancia Y alegría Y se va A su puto sitio Que es lo que tiene que hacer Claro que sí He dicho Van der Haar Van Hurenhoof Quería decir Ya, ya, ya ¿Qué me pasa con estos dos? Pues nada Porque antes el mayor Lo llevaba Lars Van der Haar Se lo han quitado Van der Haar Van der Haar Creo que usa el ecuador Me decías que no Tiene una exageración Pero tú le ves Y la forma craneal Es un poco extraña ¿Qué quieres que te diga? Bueno, bueno, bueno O sea, si todos los seres humanos Tuviésemos ese cráneo Pues yo no sé Que sería de la existencia El caso es que bueno Aquí tenemos a Lauren Sweet Recordemos que le separan Tres punticos a él Y al cabeza Al trocho mocho Al cabeza grande Y este no sé por qué Ah, vale Porque es aquí El caminico Bueno Para ubicarse ahí Ahí tenemos a A todos Van der Haar Van der Haar Calentándose las manicas Frotándose la piernita Sí, sí Y oye No he visto a Van der Haar Van der Haar Sí Están en la cera Al derecho O sea, la de Van der Haar Tres puestos más a la derecha Que Felipe Os Ah, vale, vale, vale Bueno, bueno Pues mira Sí, señor Parece que te han oído Vestropo Aquí está Felipe Sí, señor Van a quitar la cinta La peña ya colocándose Como si de una rave Se tratase Dedo en crono Que esto va a empezar Amigos Bueno, sí Deciros que Vamos a reconocer fácilmente A Bud Van Ae Porque Lleva el mayor de campeón Belga Venga, venga Así que oye No confundir Y un gol de Red Bull No, no confundir Con Van der Verde O con cualquier otro Aquí tenemos a Toon Van der Bosch Claro que sí También Felipe Os Preparándose Quitándose la rebe Quita Infantos putes No hagáis eso Niños Nunca Tom Pitcock También a la verita De Felipe Orts Mira, mira Ojo, cuidado Seguro que Tom Pitcock Le dice Bueno, oye Y para lo de Benidorm Felipe ¿Dónde me puedo quedar? Dime, dime Antonio Ochoa Ya lo tenemos aquí Buena tarde España Buenos días Ciudad de México Con Imágenes en TV Y la mejor narración del mundo Los bichos Éxitos siempre Muchas gracias Antonio Ochoa Y que tú lo disfrutes Y que a ti te siga Haciendo gracia Que paso estamos aquí Haciendo un poco los días Claro que sí Este sí que es Van Huren Hood Ahí le tienes Con su Tiene un poquito Rostro ario El tal Van Huren Hood Este, eh Jens Adams Del Chocobit Bueno, pues ahí le tenemos al A punto de empezar esto Pero no termina de empezar nunca No termina de empezar nunca Bueno, pues ahora Hoy estamos viendo El striptease Sin pudor Quiero decir que Bueno, pues oye Lo que se quita la chaquetilla Tal cual Para que no se queden fríos Y venga Ya tenéis que salir Porque si no Os vais a quedar pajaritos Vamos a ver Ya se retira la peña Con la chaquetilla Los tienes del equipo Diciendo de vuelo Con la chaquetilla Corre, corre, corre Que si no te vamos a echar No sé si del guanti Pero estoy de este tipo Cuidado, cuidado Así que bueno Corredores preparados De don Crono, eh De don Crono De quitar la bandana roja Que le separa la línea de meta Ahí va el gorras Quitando las gorras de la UCI Bien concentrado Vámonos Galax Van der Haul A él Y es que miti proteger Ay mi madre Y bueno Los dos tensiones Sí, la verdad Es que mucha Arranca la carrera Me cago Los romanos Que tienen el pecho Lata Ya lo tienes ahí Vamos, vamos Vámonos 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 Nils Van de Put Ahora mismo Arreando en cabeza De carrera Kevin Kun también Cuidadito Cuidadito Porque se mete Van der Haul Van der Haul y Van Aert Buscando posición Van der Put También encontrando La madre mía Del amor hermoso Veremos a dónde Nos lleva esto Van Aert se coloca En cabeza Van der Haar Así que esta estela Kevin Kun está por ahí Metido también La una chica Arreando Claro que sí Es mi madre Del amor hermoso Vamos a hacer Van Aert y Van der Haar A rueda de Van der Haar Está Kevin Kun Un poquito más atrás Joe, Joe Jen Shadals En Chokovit Cuidado Felipe Goz Por ahí atrás No está mal Ni tampoco bien Pero bueno En cabeza de carrera Bud Van Aert Desciende de la bici Madre mía Del amor hermoso El único que no Desciende de la bici En este descenso El propio Van Aert Y aprovecha la tesitura Para poner tierra de por medio Ahora veremos Cuantos segundos Porque la cámara Se ha quedado aquí Pickwood Madre mía Se va Van Aert A su estela se va No es No es Lauren Swick No es Lauren Swick A ver si ha actualizado esto ya Todavía no Voy a darle a actualizar A ver si así Tal Ahí Pásame el enlace Que antes no me ha dejado entrar Por favor Anda Ahora mismo Ahora mismo Bueno pues oye También se ubica También ahí Dentro de las primeras posiciones Intenta llegar Van Der Poel Van Der Poel Pero bueno Por el momento Se marcha Lauren Swick Y este que no es Digo Van Aert Y este que no es Lauren Swick Claro que sí Dice Dario sin más Que Van Aert El belga Ha salido con la belga Fuera Ay mi madre Cuidado con esto Es Mesh Hendricks El que te decía que ese era Lauren Swick Mis cojones Lauren Swick Mesh Hendricks Del mismo equipo que Lauren Swick Claro que sí Pero ahí sigue But Van Aert El bueno de Van Aert En cabeza Vamos para allá Como te hemos echado de menos Querido Van Aert Mesh Hendricks pegadito a él Un poquito más atrás Encontramos al Lars Van Der Haar Kevin Kuhn Poniendo un poco de sabor Aquí un poquito de sabor Allá También está ahí metido En Lauren Swick Mathieu Van Der Poel No pierde la estela Tom Pitcox ¿Dónde coño le tenemos? ¿Dónde estás Tom Pitcox? Tom Pitcox ¿Dónde estás? Pues un poquito Tom Pitcox está Tomás por culo A 17 segundos Bueno de momento Oye el grupo está Relativamente compacto Llegan al Arenero Dícemelo Que está suma interesante Pásame ese enlace Bueno pues oye Aquí tenemos a los corredores Bueno pues a Vision Bus Times Cerquita De Felipe Orch Están atravesando el Arenero Un Arenero bastante prolongado Y si si Ahí detrás vemos a Pitcox Lo tienes Intentando Vale muchísimas gracias Y sigue Van Aert Tomando las curvitas Barro blando Barro duro O sea lo que sea Barro Ay Bud Van Aert en cabeza Y el coleguita Este que ya se me ha comentado bien El nombre Mesh Hendricks Mira mira como la ginebra Detrás de él Lars Van Der Haar Queriendo que no se les escapen Demasiado Kevin Kuhn En la misma testitura Y Matthew Van Der Poel Vigilando Vigilando metido In the foam Respecto a Felipe Orch Le tenemos En el puesto virtual Todo esto Número 12 Ahí le podemos ver Efectivamente En ese grupo de perseguidores A 10 segundos De la cabeza de carrera A 10 segundos Del galante de Bud Van Aert Junto a Bud Van Aert Insistimos Mesh Hendricks Y Lars Van Der Haar Hay un pequeño hueco Entre ellos Y el siguiente Que sería Kevin Kuhn Que está justo delante De Matthew Van Der Poel Cágate Lorito Lorito cágate Vámonos pa'lante Está muy intenso esto Pues sí La verdad es que Está bastante Bastante Vision Bastants Que viene por ahí Que bastante tiene con los hilos Y bueno De hecho Eddie Serviti Protect Hell No sé yo también Donde está ubicado Porque bastante atrás Me ha parecido verle Ahí en este A ver Pues mira En el puesto Décimo cuarto A 11 segundos Van todavía Van todavía juntos Ese grupo está todavía Sin partir Pero a ver Por dónde sale el solo Oye No se parte el grupo Pero sí que se va Deshilachando Un poco Ya está intentando conectar Van Der Poel Ya con el primer grupo Y Kevin Kuhn Se marcha con él Y bueno Pues ahí delante Tenemos a Banal Lars Van Der Poel Y Jimmy Hendrix Ojo cuidado Jimmy Hendrix Cuidado Con su solo de guitarras Sobre el pedal Bueno también Otro tamo de arenero Este parece que está Un poco más duro Pero tiene también Lo suyo Ahí tenemos Una bandera De Lauren Sweet Pero solo nos enfocan Lo que viene a llegar Siendo el paquete Vale Que día de amor hermoso Separándose poco a poco Pedalada Pedalada La paja del trigo Bud Bader Sigue en cabeza Marcando el ritmo Tocando la batería Tocando la línea Debajo Míralo Como le da el pedal A su rueda Lars Van Der Haar Mesh Hendrix Que bueno No se ha visto En una serie En su puta vida Matthew Van Der Poel Pegadito ya a ellos Ya tenemos aquí La fiesta montada Queridos amigos Para encontrar realmente Un hueco grande Nada, nada, nada Es que esto va En fila india En fila da uno Todo para adelante Que ir para atrás Sería absurdo amigos Efectivamente Primera vuelta Bueno intentando conectar También el grupo De Van Hurenhaard Que se le está yendo Un poco más atrás Pitcock Incluso con un poco De cara de circunstancias De bueno Pues hoy a echar el día Que están estas bestias pardas Joder pero eres campeón del mundo Claro que eres campeón del mundo Porque no fueron ni Van Der Poel Eso es lo que insinúas Eso es lo que estás insinuando Ay mi madre del amor hermoso Daniel Zuloaga Baena Como estamos Saludos bichos Y Dagoberto nos dice Que putana eres Tachumostro Claro que sí Que va de 4 Van Der Poel Como que va de 4 Van Der Poel Que iba al cuarto Ah vale vale Si 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 Te vamos a estar actualizando Buenas Daniel Que tal estamos Hello Y bueno No se si con la chorro afuera o no Pero ya tenemos aquí Bastante atrás a Pitcock Vamos a ver Porque se abre ahí un grupo Kevin Kuhn se queda un poquito Más descolgado Ya en ese segundo grupo Oye muy mal Pitcock A 22 segundos Si si Está por delante Mira acaba de ponerse por delante Pitcock Del español Kevin Suárez Que están ahí juntitos pegados Felipe Ors La gran esperanza Alicantina Alicantino Alicantino Bien Felipe Ors De Villahoyosa Lo tenemos ahí Decimo cuarto A 11 segundos De la cabeza de carrera La cabeza de carrera No puede ser de otra forma Putana eres Siguiendole Pegadito a su red Lars Van Der Haar Atento a la tesitura Sin querer que se le escape nadie Matiu Van Der Poel Pitcock No tiene el día hoy Pero bueno No todo va a ser pollar Queridos amigos Queridas amigas del pedal Vamos Estamos en la primera vuelta Llevan 6 minutos y pico Están en el arenero Magnífico Magnífico Felipe Ors Como lo ha liberado No ha tenido que bajarse En absoluto Total Para que Que bajarse De cobardes Put Van Der Comandando el asunto Madre mía De la buena El monstruo Check Efectivamente Villahoyosa Es que he pensado yo Que era del propio Alicante Por cierto Felipe Ors Pendiente de renovación Con el Burgos BH Vamos a ver Bueno Bueno Como para no renovar Por amor de Dios Sí Sí Además muy bien Esta temporada La verdad es que En el Ciclocross Aunque Ya está Ya está Separada la paja Del trigo Se baja de la bici Van Der Poel Se va corriendo Consigue hacia adelantar Vamos Alcanzar a Van Aert Ahora mismo Se pone en cabeza Las Van Der Haar Le dejan que se canse Y ahí están Pegaditos al Bud Van Aert Y acto seguido Mathieu Van Der Poel Que no le quita ojo Al culete de Van Aert Mira que Otra cosa no Pero tiene culo gordo Van Aert Tiene Esa buena sentada No me fija En su culo Esa buena sentada Es de buen sentar Poco detrás de ellos A un segundo o dos Como mucho Vienen Lauren Sweet Miquel Van Jurenhut Y Mels Hendricks Por ahí asoma también Un poco más atrás Kevin Kuhn Poniendo un poco de sabor Aquí Un poco de sabor allá Felipe Os ha bajado A un montón de puestos De repente Está en el puesto 17 a 15 segundos Ni bien ni mal Sino todo lo contrario Por delante de Pitco Que siga a 19 segundos Madre mía Como está el asunto Jen Sands Aquí el del Chocovic Chocovic Que te parece No No es Jen Sands Es Chocovic Chocovic Pero no me sale aquí Si ahí le tienes Jen Sands Un poquito más atrás Pero si no No tal Bueno El pesad cabezas Van der Haar Tiene Van der Haar Tirar del asunto Si de hecho Bueno Pitco que ahí le veíamos Bastante atrás Lo va a pasar mal En esta En esta vaina Nada De hecho Lars Van der Haar Dice Paso vosotros Me subo la bici al hombro Le copian Van Aert Van Der Poel La gente emocionadísima Con el paso de Van Der Poel Acaba de relamerse Un chaval Diciendo Ya tengo las fotos del año Toda esta gente Recordemos Todo este público Que está aquí Porque no se han enterado De que era el Madrid Criterium Claro 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 Y aquí social Radio Minerva Ojo Radio Minerva Si si Tu radio de confianza Lars Van der Haar A mi cabeza A puntito de terminar La primera vuelta Ahí lo tienes De hecho Mira el primero Ha sido Lars Van der Haar Junto a Ana Entrao Bud Van Aert Y me hace Van der Poel Al mismo tiempo Dos segundos después Pues Lauren Suic Y Miquel Van Jurenhut Por aquí viene Este hombre El Henry Kevin Kuhn Van der Poel Y Van der Poel De la fecha de familia Madre mía Madre mía Y Eli Servit Eli Servit A 15 segundos Eli Servit y Partaget Van Kiesel Y Weiser A 18 19 Para El Grosso Eliel Bestring A 22 segundos Con Felipe Or Por delante de Tom Pizko Ok Cuidadito Se pone en cabeza Ahora mismo Mathieu Van der Poel La bestia parda Le persigue Van Aert Van der Haar Dicho Ay que bien se ve El ciclocross Desde aquí a atrás Madre mía Y se coloca el tercero En discordia Más a gusto Que en brazos Acto seguido Aparece por aquí Van Furenhut Y Lauren Servit Que por qué lleva El mayor distinto Hoy Lauren Servit Porque es el líder De la competición Mamá Es verdad Se me va la olla Con el queso Pues tiene Esto es la razón Del mundo Puede ser Me refiero Porque si es Lauren Servit Y tiene otro mayor Culo cara Pregunta Darío Sin más Culo cara Que no he puesto Lo de los mensajes En pantalla Voy 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 Me va la olla Madre mía Del amor hermoso Bueno Llevan talones Van der Poel Vuela por los aires Se va Van der Poel Te abre hueco Ya se está Ya se está desgastando La carne Madre mía Del amor hermoso Oye Te tengo que abandonar De breves instantes Un segundo Que coloco Te dei uno Y dos segundos Claro que sí Bueno Vamos a ver Que parece Que se va Van der Poel Ojo Cuidado Porque Van der Poel No le quiere dejar escapar Bueno Bueno Pero está corriendo Un poquito Que se la pela Van der Poel MVDP Vuela por los aires Madre mía Un saludo Tres segunditos Por detrás Van der Poel Y van Kurenhau Funcionando Funcionando Este es el grupo El público Loco De un lado A otro Moviéndose No se quiere perder Este espectáculo Y bueno Pues se ha marchado Un poco Van der Poel Claro que se va Van der Poel No tiene nada mejor Que hacer Las cosas como son Van der Poel Se va cuatro segundos Por detrás de él Perre Siguiendole El perrecutor Wood Van Ayer Junto a Wood Van Ayer Pegadito Pegadito Pero con cierta distancia Lars Van der Haar Junto a ellos Lauren Swig Miquel Van Hurenhut De momento Van der Poel Yéndose para adelante Recharciéndose del disgusto De ayer No te tenías que ir Vete sin miedo Ya ya Wood Van Ayer Ahí le tienes Ahí le tienes Arreando Arreando Siguiendo la escena Siguiendo la escena Del belga Creo que hasta se llevan bien Fíjate Van der Poel Se pira Se pira Van der Poel Ya tiene cuatro segundos de ventaja Con Wood Van Ayer Recordemos Primera intros Intrusión ¿Te habéis dicho? No lo sé De Wood Van Ayer En esta temporada De ciclocross Segunda Tercera Realmente De Van der Poel En Hulls Fue llegar Y besar el santo Llegó Van der Poel Y se llevó La competición En Hulls Ayer En el torneo Super Prestige Tuvo muy mala suerte Pero aún así Se recompuso Se cayó Se recompuso Llegó a estar en el puesto Cuarenta y pico Y al final Consiguió puntuar Consiguió entrar Décimo tercero Si no recuerdo mal Llevarse unos puntitos Para la saca En un alarde De por mis cojones Que yo acabo la carrera Claro que sí Hoy De momento Sigue sobre Su bicicleta Si siguiese sobre La de otro Tendríamos un problema Mathieu Van der Poel En cabeza Nueve segundos Ya le está sacando Al grupo Que contiene A Wood Van Ayer Lars Van der Haar Miquel Van Hurenhut Cágate Lorito Lorito cágate Cinco segundos Por detener Ese grupo Tenemos a Lauren Sweet Ahí le tienes Ignora totalmente Mathieu Van der Poel En la zona de boxes Total Tengo la bici Como nueva Wood Van Ayer Comandando el grupo De perseguidores Y aprovechando la tesitura Van der Haar Y Van Jurenhut Así está el patio Os lo juro Por Van Jurenhut Que esto está muy emocionante Nojas otoñales En el circuito Se adentra ahora mismo Mathieu Van der Poel En el cachito de arenero Bajarse de cobardes Tira top alante Se va Se va Se va Se sigue yendo Ya son 10 segundos ¿Dónde va Van der Poel? Que alegría en los corazones Madre mía Que bonita que es la vida Que bonito es el amor Que bonito es esto Amigos del ciclocross Baja descendiendo Ahora mismo Mathieu Van der Poel Por la zona de parquecito Cara de circunstancia En Bud Van Aert Luchando como un animal Lógicamente Ni Van Jurenhut Ni Van der Haar Le van a ayudar Lo más mínimo Absolutamente nada Porque ¿Qué cojones? Tira tú Que a mí me da la risa El que no necesita Que tire nadie De él Es Bud Van Digo perdón Mathieu Van der Poel Que sigue solo Solito soltero Cual John Wayne Del pedal A 10 segundos De Bud Van Aert Madre mía Bud Van Aert Luchando por conseguir Alcanzarle Sin ninguna ayuda De sus compañeros De persecución De Van der Haar Y Van Jurenhut Porque no han venido Aquí para esto Asoma por acá Yensadas Viene Kevin Kun también Lauren Suic Cuidadito Cuidadito Felipe Ors ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de Felipe Ors? Puesto 17 a 44 segundos Bueno, bueno, bueno Perdiendo tiempo Por delante está Emil Bestringer El futuro del ciclocross Quedaos con ese nombre Emil Bestringer Cága Te lo dice el chaval Como le da Al asunto del pedal Sigue Van der Poel en cabeza Reventándolo Como un titán 12 segundos Ya por delante De Bud Van Aert Que sigue Haciendo el chucuchú Tirando el trenecito Con los vagones Que se le han acoplado Ahí Lars Van der Haar Y Mikel Van Huren En Bud Vagones Como analogía de tres No porque sean muy vagos Ya, 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 ya Lo sé, lo sé Inowit Ojo, cuidado Aquí este arenero Vamos a ver Qué tal lo resuelve Let's go to see Y se queda un poco más Descolgado Lauren Suic Este principal grupo De perseguidores Nos ha jodido Es que normalmente No hay este reading En la cabeza de carrera Este reading De momento Que están marcando Mathieu Van der Poel Y Bud Van Aert Normalmente se encargan De marcarlo Van der Haar Y Van Huren Hoot Y hoy se tienen que adaptar Es que se tienen que adaptar A la salvajada Que propone esta peña Por ahí viene Felipe O Cerrando este grupo Cerrando el grupo Con Pizko Con Van Kessel Ryan Khan Emil Bestringer And De Pari Claro que sí Mathieu Van der Poel Sigue para adelante Ya tiene Pone aquí que 13 segundos Bueno Sí, sí, sí Pie al suelo De Bud Van Aert Ha tenido que bajar Echar de la bici En el arenero No lo hizo Mathieu Van der Poel Así que Aumentando distancia Aumentando distancia Van der Poel Con Van Aert Ay Van Aert Ay Van Aert Cuidadito, cuidadito Se pone ahora mismo A tirar de este grupo Donde estaba Anahel Van Jurenhut Sí, sí Se pone a tirar Van Jurenhut Van der Poel Van der Poel Se queda tan a gusto Viendo el espectáculo Y Van der Poel Completamente solo Solito, soltero No, no queita de nadie Saliendo del arenero Vici al hombre En este momento Madre mía Cómo está el percal Cómo está el asunto Cómo está el panorama Este del ciclocross Baby Van Jurenhut Arreando en el grupo De perseguidores Con Bud Van Aert Pegado a su rueda Cágate, lorito Claro que sí Y además estoy emocionado Buenadísima Porque vamos a tener A Matthew Van der Poel En Benidorm Ay mi madre Y le voy a pedir Que me firme una teta O una camiseta No lo sé Hace frío En enero Como pasa acá Vete tú a saber Es Benidorm Es Benidorm Es Benidorm Ay madre Cuidado Que nos vamos a Benidorm Los bichos De vacaciones Ay mi madre Me la pone hermosa Ya después de lo del hotel Y tal Pues no le voy a sacar Una teta A Van der Poel Pero bueno Sí que nos firme La camiseta De los hijos del pedal Que nos echen los de organización O que nos pegue Van der Poel Claro No sé lo que me da más miedo Pero bueno A mí que me eche la organización Me suda bastante Lo que viene ayer siendo En el arco del triunfo Me daría más pena Caer mal O sea Caer mal O que nos metía una paliza Un guantazo A Matthew Van der Poel Cuidado A puntito de acabar La segunda vuelta El bueno de Van der Poel Pues sí Segunda vuelta Sabemos ya El 5 laps to go Con lo cual van a ser 8 ¿no? 8 Sí Tiene toda la pinta De que van a ser 8 Ahí tenemos a toda la peli Pues tercera vuelta De 8 O de 9 Porque no están En la vuelta 3 Así que sí 8 8 5 laps to go Madre mía 12 segundazos 12 segundazos Les está metiendo Matthew Van der Poel A Van der y sus amigos Vamos Y sus amigos Que ha abierto los doritos Y le han salido amigos Por todos lados Es lo que tiene El y Servi Séptimo a 32 Van der Poel a 34 Kuni del Grosso a 36 Vamos a ver que por ahí Llega Felipe Orts No, no, no Emiel de Trinca a 41 Pizco que a 44 Y sí Por aquí llega Orts Que estará Casi un minuto ya Cuidadito 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 Sigue yéndose Van der Poel Sigue ampliando la distancia Para con el grupo perseguidor Que está siendo comandado En este momento Por Van Huren Hood Pero controlando el panorama Siempre, siempre, siempre Atento Bud Van Aert 14 segunditos 7 vueltas 7 vueltas Ahora mismo de cambio Porque bueno Oye parece que Con la dureza del recorrido Y todo eso Y los tiempos que han ido marcando Pues bueno Se nos quedan en 7 Así está el patio Pues venga Para adelante Claro que sí Van Huren Hood Llevando a Bud Van Aert Hasta que Bud Van Aert Diga bueno Ya has trabajado Lo suficiente Ahora me voy Que no me sigues el ritmo Querido amigo Mathieu Van Der Poel Ya está 15 segundos Por delante Aquí la peña Dando saltitos En los tablones Claro que sí Y Mathieu Van Der Poel Descendiendo por el parquecito Como un bendito Claro Madre mía Del amor hermoso 16 segundos Ya Cágate Lorito Sigue yéndose Sí Sigue marchándose Bueno Y sus principales perseguidores Van Huren Hood Que está ahí tirando Incluso poniéndole un poco Ahí Los puntos sobre De las chiles A Van Aert Que bueno Va a su rueda No sé Yo creo que No se crea Yo creo que Van Aert Está dejando que trabaje Él Está dejando que se case Él Para luego De un arreón Intentar No olvidemos que esto es ciclocross Quiero decir En cualquier momento Puede traerse a Villarmate Y Van Der Poel Y que le cojan O sea Esto Aquí paz Y después Cada vez más renta 15 segundos ya Entre Van Der Poel Y Van Aert Y Van Huren Hood Y Pizko Bastante mal 45 segundos Está perdiendo ya El hijo de la Gran Bretaña Frente a la cabeza de carrera Felipe Or Cerquita suyo 57 segundos Por detrás Pero bueno Felipe Or No es preocupante Un Tom Pizko Campeón del Mundo Si que resulta Cuanto menos curioso Después de La exhibición Que de ayer Bueno La exhibición Es que ayer volvió A pescar en Río Revuelto El colega Dice Manuel Peralejo Que joder No me funciona Ni en el Discord Pausado Que no está pausado Lo del Discord Yo entro a Discord Y yo lo veo O sea No lo sé No sé si A lo mejor Al quitarle así La pestaña Pues se pausa Pero Decídmelo Decídmelo Vosotros Ahora por el momento Solo a la sala Estoy unida Yo Así que Con lo que sea Me comentáis Otra vez Si no lo confirmas Que me preocupa Pero en fin Vamos para adelante Que sigue tirando Aquí Van Hurenhut Del bueno De Bud Van Aer Bud Van Aer Y Van Hurenhut Ahora mismo 17 segundos Por detrás De Matthew Van Der Poel Matthew Van Der Poel No quiere saber Nada de nadie No quiere saber Nada de nadie Y así le veis bien Un poquito detrás De esa dupla Formada por Van Hurenhut Y Van Aer Tenemos al Lauren Sui Recordemos El líder de la general Con él también está Lars Van Der Haar James Adams Y tenemos que ir 10 segundos más atrás Para encontrar a Eli Servite Que está con Nils Van Der Poel No hagáis eso niños Por ahí asoma también Kevin Kuhn En fin Telerin Que está en asunto Jodido Pitcock A 45 segundos De la cabeza de carrera A 15 segundos Del grupo de perseguidores Vamos De la dupla De Bud Van Aer Y Mikel Van Hurenhut Así está el asunto Toma la curvita Van Der Poel Vuelve a pasar De la zona de boxe Esquesos de cobardes Y tira para adelante Van Der Poel Empieza sobre la bici Separada La almorrana del sillín Bud Van Aer Con Van Hurenhut En uno de los areneros Porque bastante cacho De arenero por aquí Subiendo patatal Para arriba en este momento Matthew Van Der Poel Subiéndolo única Y exclusivamente Para actos seguidos Descenderlo Esto es ciclocross Baby Claro que sí Falta lluvia Un poquito de lluvia Ya lo hubiese puesto a esto Madre mía Bueno pues sí que es cierto Que esto no funciona De todas formas Te mando por ahí una cosa No sé qué me estás diciendo No Estoy hablando con la persona Que se había conectado A nuestro Discord Y bueno Como que no funcionaba la cosa Y empiezo a pensar Transmisión en pausa Andrew Flyer Ha minimizado la aplicación Creo que es por el tema De la llamada Entonces pues no termina De tirar del todo De todas formas Te paso por ahí Bueno venga Vamos para adelante Matthew Van Der Poel Sigue ahí dándolo todo Cuidado que ya son 18 segundos Bud Van Aer Comienza ahora sí A apretar Ya ha dicho Bueno 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 Como siga el ritmo De Van Juren Hood Me van a dar sopitas Con onda Así que se ha puesto A tirar Bud Van Aer Con lo cual Dejando un poquito Atrás a Van Juren Hood Veamos si Van Juren Hood Consigue apretar Para seguir la estela Del astro belga De su compatriota belga Porque ahora mismo Matthew Van Der Poel Ya le tenemos a 18 segundos Que se dice pronto Que se dice pronto Topa la antevuelta 3 de las 7 Que van a tener que dar Madre mía Del amor hermoso Hoy todo está saliendo mal Todo está saliendo mal Pero bueno Oye que todos los problemas No lo voy a quitar Porque no funciona Dice Dagoberto Que Van Der Poel Será que dice No quiero llevar a nadie Atrás de mí Hombre Van Der Poel Ha estado aprovechando Que estaba Bastante fuertecito Van Juren Hood Hasta que Van Juren Hood Ha empezado a perder gas Y van a ir ahí Sobre tío Yo me voy Aquí no te espero Que paso Me patrocina Toro Rojo Madre mía Del amor hermoso Matthew Van Der Poel Tiene ahora mismo ya 20 segundos Sigue ampliando esa distancia Van Aeren el arenero Persiguiendole Porque ya no hay Dios Que siga la estela Del belga Miquel Van Juren Hood Un poco más atrás 6, 7, 8 segundos Más o menos Lauren Swig Lars Van Der Haar Podemos incluir en ese grupo También a Jens Adams 10 segundos detrás Con lo cual ya son 20 Encontramos a Lee Servic Con Nils Van Der Poel Kevin Kuhn Y podemos meter ahí A Thomas Pitcock Pero vamos Mal día está teniendo Hoy Thomas Pitcock Veremos si consigue Luego solucionarlo Pero mala pinta tiene Se va Van Der Poel Te estás perdiendo En la carrera Por volverte loca Con eso No bueno Por echar aquí A ver si ahí Con ese cablecico Lo podemos solucionar Lo he quitado Porque no termina de tirar Nos dice A Roberto Casas Dice Van Der Poel Será que no quiero Llevar a nadie Tras de mí También nos dice ¿Será que Van Der Poel Ay perdóname tú Como he estado concentrado Con esto Tengo todo el mental break 20 segunditos Tiene ya Van Der Poel Bueno recupera un poquito Se pone 18 segundos Quedan muchas vueltas todavía Hay que dar muchísimas vueltas Y puede pasar de todo Pero Van Der Poel Lo está petando Amigos Lo está petando Van Der Poel Bastante a gusto Le va a costar Dios Y ayuda Al bueno de Van Der Acercarse Hasta La bestia Vamos a ver que pasa De momento continúan Esos 18 segundos 19 en este momento Terrecera vuelta de las 7 Que hay que dar A puntito de llegar al Ecuador De la carrera del día de hoy Estamos en Antwerpen Que me he enterado Que se llama Se me queda Boba y todo Van Beres Madre mía Van Jurenhut Persiguiendo a Van Ayer Van Ayer desesperado Por alcanzar a Van Der Poel Van Der Poel Se baja de la bici En el arenero Se la carga al hombro Para seguir corriendo Vamos Huevones que se roban La merienda Se marcha Van Ayer Se marcha Van Ayer De aquí por el arenero Ya ve Empieza a ver A Van Der Poel Ojo cuidado Que se masca la tragedia Un poquito más atrás Se queda Van Kurenhut Que nada Finalmente decide Bajarse de la bici Lo mismo Van Ayer Y además intentando conectar Con MBDP Vuela por los aires Ahí lo tienes Así que bueno Bueno Vamos a ver Que ocurre Que está pachando Ya va a acabar Esta Tercera vuelta Vamos a dar Comienzo a la cuarta 3, 2, 1 Ya 25, 21 Ha tardado Mati Van Der Poel En dar Pues tres vueltas Eso es Oye por cierto Pizcock ahora mismo En novena Novena posición Por así decirlo El campeón del mundo 50 y 51 segundos Por detrás de Van Der Poel Ergo 38 segundos Por detrás de Bud Van Ayer Ni bien ni mal Sino todo lo contrario Entra en línea de meta Ahora mismo Lauren Swig El líder de la general Por aquí a Soman Jens Adams Y el otro era Kevin Kuhn Creo Bud Van Ayer Ya va completamente solo Ya no necesita de nadie más Así que Bud Van Ayer Ahora mismo 13 segundos Por detrás de Van Der Poel Y Miquel Van Jurenhut 5 segundos Por detrás de Bud Van Ayer Lo que le coloca A 18 segundos Por detrás de Van Der Poel Bud Van Ayer se va A por su coleguita El País bajista Sí, sí Octavo lugar Eli Servit A 49 y 52 segundos Para Tom Pitcock Mira, mira Ojo cuidado Que Eli Servit Miraba así Con fijación Hacia atrás Eli Servit Y proteger Sí, sí Así que bueno Ahí lo llevamos Si tú Que estás ahí Disfrutando De este ciclo Suscribete Déjanos un like Maldita sea Y si nos está Un poco Lo canso Ha tenido que pisar Tierra Ha tenido que poner pie En tierra Bud Van Ayer Pero vamos La solución No cagando hostias La solución No cagando hostias Atraviesa los tablones Batió Van Der Poel Se acerca a ellos Bud Van Ayer Salta el primer tablón Salta el segundo Y sigue para adelante 12 segundos Le separan ahora mismo De Mati Van Der Poel Por detrás de Bud Van Ayer 6 segundos Por detrás de Bud Van Ayer Viene Van Jurenhoek Y por aquí Asomar a Lauren Suick Venga hombre Cambiar de cámara Que no sé Que está pasando en cabeza Queridos amigos Ayer solo la cabeza Hoy Solo planos fijos ¿Qué está pasando? Dios mío Te va Van Der Poel Que se habrá ido de fiesta El cámara Efectivamente Que fantástico Bueno pues oye Ahí intentando conectar Van Ayer Que ya ha dejado descolgado A Van Jurenhoek Sí, sí Vamos a ver Qué ocurre Que está pachando También Lauren Suick Aunque presuntamente Va a mantener el liderato Porque más por detrás Se encuentran el resto De corredores Él y Servit Están en un grupo anterior Por lo tanto Bueno pues se va a distanciar Un poquito más De esa puntuación Recordemos que Él y Servit Y Proteger Le faltan 3 puntos Para empatar A Lauren Suick Y bueno Lauren Suick Está mejor ubicado Que el otro corredor Así que vamos a ver Lo que ocurre En esta carrera Nos dice Dagoberto ¿Será que Van Ayer En el casco Le dan alas A mi madre del amor hermoso? A mí La mierda de bebida Esa no me da alas Me da adores Coño Pero bueno A Van Ayer Lo que le das dinero Por eso lo lleva Así que ahí Sigue persiguiendo A Matthew Van Der Poel Madre mía Que afortunados somos De haber coexistido En la historia Con estos dos Pedazos de corredores Queridos amigos Por cierto Bud Van Ayer Ha dicho que este año Se va a dejar de hostias Va a ir a por los 5 monumentos El año pasado Dijo sobre estas fechas Más o menos A mí dejarme de hostias Yo voy a ir a por el mayor verde Del tour Dicho y hecho Y este año Ha dicho Que se va a dedicar A hacer los 5 monumentos Y dejarse de hostias Así que cuidado Cuidado Que añito Nos puede dar Bud Van Ayer Este año Ya lo veremos Ya sabéis Os lo estaremos narrando Todo en directo Cada día Que bonito Así que vuelva La temporada de ciclismo en ruta Pero ahora mismo Estamos en el barro Estamos en el ciclocross Estamos en Antwerpen Baby Mathew Van Der Poel Sigue en cabeza Cuidadito Cuidadito No termina de conseguir Recortarle del todo Bud Van Ayer 16 segundos ahora mismo Entre las dos bestias pardas Del ciclocross Miquel Van Jurenhut A 6 segundos De Bud Van Ayer Esto es a 22 De Mathew Van Der Poel Sabemos algo de Felipe O Felipe O Lo tenemos Bueno pues Puesto 17 A 1.35 Cágate lorito Y Pizco Que está octavo Virtualmente A 55 segundos De Mathew Van Der Poel Con lo cual A 40 segundos Más o menos De Bud Van Ayer Ni bien Ni mal Sino todo lo contrario Vuelve a pasar De la zona de boxes Mathew Van Der Poel No ha cambiado de bici Ni una vez todavía Ni una vez todavía Van Ayer creo que tampoco Dime De Mathew Van Der Poel De la temporada que viene Que recordemos que se iba a dedicar Un poco más a la mountain bike Pero todavía no lo ha dejado Nada claro Es cierto Se supone que este año Se va a dedicar a la mountain bike Para las olimpiadas Del 24 Entonces A lo que me voy yo Es que vale O sea Si van a echar punta A los cinco monumentos Y no va Y no va Van Der Poel Y no van Pues yo que sé De estos De estos Ya especializados De los monumentos Ya no está Valverde Ahí para pelear Ya no está tal Pues sí que se los puede llevar Porque luego también Sí 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 Dependiendo De los contingentes Que tenga Porque si por ejemplo A uno de los más fieros Que tienes Que a lo mejor es Van Der Poel Te dice que no se va a presentar A ninguno O al menos a uno También te digo Cuidado Cuidado Porque Nos hemos acostumbrado A A o B Pero cuidado Un Girmaí en los monumentos Claro Cuidado Girmaí en los monumentos Que te la puede liar Echémosle un ojo Oye Hablando de Charojo Que tenemos aquí A solo campo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Vicharraco Vaya marcha Que tiene esta gente Sí 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 Doble bombo Doble bombo Sonando en Anthropen baby Espera que no encuentro La ventana al Charo La madre que me parió Aquí está Solo campo Míralo Ay mi madre Mathew Van Der Poel En cabeza No quiere ir con nadie Está muy a gusto Yendo solo Así por lo menos No molesta a nadie Cuando Silva Bud Van Aher 17 segundos por detrás De Mathew Van Der Poel Junto a Bud Van Aher Estuvo Mikkel Van Hoenen Pero Esa té de hostias Ha perdido ya 7 segundos Belga contra Belga Madre mía Como la canción De Mecano Pero al revés Mikkel Van Hoenen Jota a 24 segundos De Van Der Poel A 7 En consecuencia De Bud Van Aher Acto seguido 10 segundos detrás Encontramos a Lauren Swick Otros 10 segundos más atrás Todavía Esto ya está Completamente separado A la paja del trigo Tenemos a Jens Adams Respecto a Pizzco Hay que irse un minuto atrás Un minuto atrás Para encontrar a Pizzco Que va acompañado De Eli Servit Eli Servit Y Proteged Ojo cuidado Álvaro Ortiz Dice ¿Dónde se puede ver la carrera? Tengo Movistar Contazón Y no me sale Ni en los dos canales De Europort Ni en Dazón En la aplicación En la aplicación De Europort Player De todas formas Álvaro Ortiz Claro En nuestro Discord Dices que no está funcionando Ahora sí Mira a ver si quieres En nuestro Discord Si no te recomiendo Una página Que se llama TIZ Cycling ¿Vale? Que bueno Pues una puta maravilla Que si no existiese Habría que inventarlo Querido amigo Bud Van Aert Persiguiendo a Matthew Van Der Poel Descolgado Mira hay un tío Haciendo mucho el tonto Y disfrutando de la vida Madre mía Ciclocross Ciclocross en belga Significa cerveza por la mañana Y yo que lo alegro Claro que sí Yo que bien alegro 22 segundos Ahora mismo Entre Van Der Poel Y Van Aert Sí, sí Eli Servit Bueno ahí con Pitcock Muy atrás Van Huren Haute Bueno sí que por lo menos Ve la untananza Al bueno de Van Aert Pero bueno A Van Aert También se le va complicando Un poquito más Dices a lo Campo Legión Te has cortado el pelo Me ha afeitado Me ha afeitado Y luego pues he seguido por aquí ¿Qué te parece? Estoy más cindilauper que nunca En fin Bud Van Aert Perdiendo tiempo Respecto a Matthew Van Der Poel Ya son 22 segundos Madre mía del amor hermoso No sé que desayuna Van Der Poel Pero que Madre mía Ahí le tienes Casi digo una burrada Y no la he dicho Estoy empezando a saber comportar Bueno Tienes tus momentos Ahí le tenemos Claro que sí Con bici en mano Pasando por el arenero La verdad es que el señor este Que estaba haciendo los gestos Bailando Era muy divertido Lo estaba haciendo ¿Así? Eh, eh, eh Eh, eh Cuidadito, cuidadito Cuidadito el arenero Madre mía como está el arenero Bici al hombro para Bud Van Aert Va a terminar ahora mismo La cuarta vuelta Matthew Van Der Poel Ah, está por la quinta A meterse en la quinta No puede ser de otra forma Madre mía del amor hermoso Vaya ridin Que me lleva el coneja Vaya ridin Que me lleva el Van Der Poel Madre mía Del amor hermoso 24 segundos ya ¿Qué? ¿Qué? Nos dice Antonio Ocho En el canal de la UCI YouTube También están las imágenes Ah, sí Así que mira Por ahí también lo podéis ver Bueno, pues se nos lo sé Que no se nos podía Adiós a todo el mundo Adiós Bueno, vamos a ver No, hombre Quedaos aquí, coño Abrimos ventanas Abrimos ventanas Que no a esa gente de la UCI No lo entendéis 24 segundos Se está perdiendo Bud Van Aert Respecto a Matthew Van Der Poel Matthew Van Der Poel Está hoy titánico Resarciéndose del disgusto Que se ha llevado ayer ¿Qué le vamos a hacer? No todo va a ser follar Estará pensando ahora mismo Bud Van Aert 24 segundos Por el test de Van Der Poel Miquel Van Horen Que estaba pegadito A Bud Van Aert Recordemos No lo olvidemos nunca Está ya 7 segundos por detrás La Oren Suik Más de 10 segundos Madre mía Y Pizko Bueno, pues aquí está Flipando en colores Bueno, recuperando un poco Pizko Que ya se pone en la séptima posición Seguido de Elie y Serviz Por aquí viene también Van Der Poel No hagáis eso, niños Vamos Huevones que se roban la merienda Felipe Orts Que sabemos de él Le voy a buscar Joder, Felipe Orts En el puesto 17 Por ahí Se ha puesto por delante Del Kevin Suárez No te digo más Ni te digo menos Mal día hoy Para Felipe Orts Bueno, nos dice José Churruiz Ruiz ¡Hombre! 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 Porque se van a verlo a la UCI A que se lo cuenten en idiomas raros Bueno, pues si quieres Hacemos lo mismo Para que te quedes ¡Achtun! ¡Achtun! ¡Achtun running across the park! ¡Madafaka! ¡Masí, que no son La competición De Amt-Bor Matthew Van Der Poel Continúa dándole Continúa dándole Esto es intratable Van Der Poel Intratable Van Der Poel Ya le está metiendo 25 segundos A Bud Van Aert Cágate, lorito Lorito, cágate Oye Intratable Dime, dime Nada, lo siento mucho Queridos Amigos Quería a esta amiga No sé qué pasa No rula hoy Creo que tengo una intuición Sobre lo que pasa Así que no lo voy a poder Arreglar hoy Es que a veces Se conecta y se desconecta Dice que vuelva a mi aplicación Yo estoy en mi aplicación O sea, no la he quitado Mira, sale una Una Un este La calidad de video De la calidad de la red Bueno, oye Bueno, oye Bueno, oye ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, mi noticia Está fallando Lo sentimos Sentimos que está fallando el Discord Lo sentimos mucho Dice José Chu Ruiz Que Kevin en arena Es bastante bueno Pues mira Por lo que veo Bastante mejor incluso Que Felipe Ors Sí, sí Ha dicho, claro tío Que pasa con tu rollo Luego las cervezas Las pagas tú Hoy mi madre Matthew Van Der Poel Sí que se va a pagar Una buena caja de cervezas Hoy Ahí sigue Dándole duro, duro, duro Al pedal 25 segundos Continúa manteniendo De distancia Para con Con Bud Van Der Poel Y Bud Van Der Poel 10 segundos Por delante De Van Juren Hoot 15 segundos Por delante De Lauren Suick Madre mía Y tres vueltas Para acabar La cinta La cinta La cinta Y la séptima Vamos a ver Dos y pico Sí Oye También tenemos Dos y pico Dos y pico Ay mi madre De hecho Cuanta tontada Vale para titular En el película Dos y pico Bueno, bueno Pues hay aquí Dime, dime Mvdp Vuela por los aires 10, 10 Van Juren Hoot De Lauren Suick Apunte de pillar A Van Juren Hoot Aunque le va a costar Un poquito Un puntico ¿Pero qué? Sí, sí Oye la gente Como guarra Tirar de los envoltorios De las cosas ¿Qué coño van a hacer guaros? ¿Verdad? Sí Acabas de estar viendo Verdad, verdad Pero se habrá sido Algún español Que hay de ahí Que no Que los belgas No Los belgas No ensucia No ensucia Los belgas Y que la verde En el fondo Es un tío Que se baña mucho Bueno, no lo sé El que has visto Es que el pico El montan deus Allá más Se baña Por eso tiene una verdad Verte Ya, ya, ya Pico tirando Deli y Serviti De Nils Van de pute No hagáis eso niños No hagáis eso Que se os cae a cachos Matthew Van der Poel Sigue en cabeza Intratable Matthew Van der Poel ¿Cómo era la canción Del bemancio? Mvdp Vuela por los aires Ahí lo tienes Claro que sí Bud Van Aert Pero siguiendo El 27 segundos Por detrás No termina de recortarle Sigue ampliando Distancia Matthew Van der Poel Quería saber Cómo estaban estos dos Cómo andaba la tesitura Cómo estaba el percal Pues ahí lo tienes Por cierto Felipe Orz Pegado a Kevin Suárez Gracias José Chu Por el apunte Que ahora lo comprendo todo Ah, dos minutos y pico Ya, eh Olvídate Subiendo los escalones Matthew Van der Poel Justo para luego Defender el rampón Por aquí viene Bud Van Aert Con su casco de bebida Que te rompe el hígado Pero bueno Eh En el deporte también Va las cosas de comer En el deporte también se sale Eh Bueno, ahí banderas belgas También animando Al bueno de Van Aert Sí, sí Y bueno Pues ahí Aquí tenemos Banderas belgas Banderas de Jordi Banderas belgas Dale para adelante Sí En fin Eliservid adelanta A Tom Pitcock ¿Cómo? Que bueno La verdad es que eliservid Suele meter al arreón Ya en las Cuando ya le faltan Dos, tres vueltas Para acabar Suele meter ahí La machada Así que bueno Pues habrá estado La rueda de Pitcock Todo este tiempo Y luego le habrá dicho Bueno Ser Thomas Pitcock Que digo yo Que me voy Oye, desclasificada No, no ha tomado La salida A Gonzalo Y Guanzo El español ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Pues no ha empezado Pues oye Van Der Poel en el enero Mirale, mirale Mirale Ya sales Es que no da tiempo Ni a contarlo De lo rápido que va Tiene una tirita en la rodilla De la hostia De ayer Sí, pero es una tirita anecdótica La verdad No sé por qué Será un punto O algo Para que no le entre ahí Será un punto Esta aproximación La aproximación Es lo que le está faltando A Bud Van Aert Para con la rueda trasera De Van Der Poel Ya veo Ya veo 28 segundos En este momento Cágate Lorito Lorito Cágate Metido en el arenero Bud Van Aert Con su casco De bebida intragable Madre mía De la voz hermosa Por aquí viene el campeón europeo Tercero en discordia Del asunto Miquel Van Jurenjuta 41 segundos De la cabeza de carrera Les separan Ahora mismo 13 segundos De Bud Van Aert De la segunda posición Lauren Swig En cuarto en discordia 46 segundos Solo solito soltero Igual que solo Solito soltero Bueno no Van Der Haar Va acompañado de Jens Adams Perdón eh No va a ser los remitos soltero El que si que va a ser los remitos soltero Es Eli E-Service Pero tiene cerquita A Tom Pizcock También cerquita de ellos Nils Van Der Poel De Kevin Kuhn Poniendo un poco de sabor aquí Un poco de sabor allá Pero el sabor de hoy Lo está dando El sopicaldo De Bud Van Aert Perdón de Matthew Van Der Poel Que se me va a la olla Uy se me va a la olla Un poco atradado Van a meter en la arena No te lo vas a follar Al car Y bueno oye Pues de momento Vamos a jure que Tampoco es que le saque Ni mucho ni poco Sino todo lo contrario Sí que es verdad Que le saque la cosa Comentarios de Carias Oye di a la peña Que se suscriba Que yo no tengo credibilidad Es que yo cada día al menos Vamos a suscribirse al canal Suscribirse a los bichos Que os vamos a contar Todo el ciclismo Todo el ciclocross Todo Toda la locura Que se nos ocurre En algo de fútbol También va a caer Cojones Que el que tuvo Retuvo El curling ¿Qué pasa con el curling? ¿Qué pasa con el curling? Me cago en todo Pesanca Queremos narrar Petanca también Pero no lo echan por la tele Está pandas Hijos de puta Con nuestro dinero Sigan puesto hoy El Madrid Criterium Cosa más vergonzosa Madre mía Del amor hermoso Lo que es vergonzoso Es la maravillosa exhibición Que les está dando Matthew Van Der Poel Con su tirita en la rodilla No es una tirita De Bob Esponja Con lo cual Eso es que no se ha portado bien Las cosas en su casa En fin Ahí sigue 29 segundos ya De ventaja Para con Wood Van Aert 30 segundos Medio minuto Dime Dime Escúchame una cosa Yo lo del Madrid Criterium Te voy a decir una cosa ¿Qué? Que parece contradictoria Pero no lo es Bueno Antes de nada Ahora te la cuento Esta vuelta Matthew Van Der Poel Se va por la sexta Vuelta penúltima De la jornada Bueno a ver A mí el Madrid Criterium Me parece O sea Me parece bien Lo que no me parece bien Es todo lo demás Que contiene el Madrid Criterium Es decir Si tú quieres hacer Bueno pues una carrera así Bueno una crono Una gaita de estas O bueno la broma Que habéis hecho hoy Y tal Si lo quieres hacer Bien organizado Con cierto sentidiño Pues me parece hasta bien Sabes Me parece bien Pero Que no Que no aparente O sea que realmente Hay invitaciones A muchos corredores A muchos ciclistas Que tengan una capacidad Organizativa buena Y que realmente No se quede Como en la base Del Viñarroc Pero si es que ha sido Una feria de ganado Pero en vista Ha sido una feria de ganado De ciclistas Me parece bien O sea me parece bien Que oye pues en Madrid La castellana para arriba La castellana para abajo Vale Vale No tío La quieres hacer ¿Quieres hacer ciclismo en pista? Al ciclismo en pista No conviertas La castellana En un velódromo mal Y con lluvia Tío O sea Bueno Pero a mi eso no me parece Me parece mal Todo Y algo le duele A Eli Servi De la pierna Eli Servi Que ahora mismo Está ahí Justo delante De la rueda Delante De la de Tom Pitcock Doliéndose De la pierna Conotiendo a Eli Servi Ya seguro que son Espérate No sea de De Tom Pitcock Estoy muerto Tira tú Hostia Hemos perdido Toda la confianza No A ver Una manga la suya Yo te voy a confiar Yo te puedo a la vida En el ciclismo Y Servi Me cae mal Hostiazo de Budbanal Hostiazo de Budbanal En los tablones A mi madre del amor hermoso Ahora si que si Se le ha complicado El asunto A luchar por la segunda plaza Budbanal Que no te queda otra El primer escalón Lo ha saltado un poco A la virulé Y al segundo Ha llego torcido Ha llego torcido La verdad Se ha tropezado Y no ha sabido ahí Mantener el control No le ha debido Dar alas el casco No le ha debido Dar alas Ay madre Buen hermoso Pues se le complica Luchar O se le imposibilita Prácticamente Luchar Por la primera posición Del día de hoy Por los 40 puntos A mantener esa segunda posición Ahora mismo Tiene 31 segundos De diferencia Con Van Der Poel Miquel Van Jurenhut Tercero en discordia Tiene 48 Con lo cual Si restamos Esto no nos queda Me estoy haciendo la picha al lío 15 segundos 16 16 segundos Madre mía Del amor hermoso Matthew Van Der Poel Ahora mismo Podría perfectamente Sacarse la chorra Y hacer el Indiana Jones Con ella Porque le sobra tiempo 32 segundos Por delante Bud Van Aert Sigue rodando Matthew Van Der Poel Mientras Silva Su canción favorita Bud Van Aert Un poco más preocupado Viendo como se le acerca Desde atrás Miquel Van Jurenhut Y cuidado Que por ahí Está también Lauren Sui Que recordemos Líder de la general Y lo que le gusta El estar líder De la general Me cago en los romanos Pues cuidadito Que Como está Van Jurenhut En la general A ver Tercero Tercero Tiene diferencia Lauren Sui Que Lauren Sui Va a mantener Esa Esa primera posición La va a mantener Si, si, si La va a mantener seguro La va a mantener seguro Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver por donde sale el sol 32 segundos ya Entre Van Aert Y Van Der Poel Van Der Poel Cada vez más tranquilo Van Aert Cada vez más preocupado Pero bueno Joder tío Van Aert No va a ser llegar Y besar el santo No en Van Der Poel El otro día Ya bueno Pero quiero decir Al final Las primeras carreras Es la primera carrera De ciclocross De la temporada De Van Aert Entonces Yo creo que también Se le pueden permitir fallos Que el primero que más Se va a castigar Va a ser Él a sí mismo Pero bueno De momento Es que Más Con más caída O menos caída Tampoco llegaría A coger a Van Der Poel O sea Lo siento mucho Hombre Podría haberse lo planteado Sí Podría haberse lo planteado Lo que había planteado Ahora ya lo veo bastante más jodido Dime Me gusta mucho Ahí por ahí Entre el público Caretas de Bud Van Aert Con el casco y tal Le muevan un puñado Por favor enviadme una De hecho antes No sé si lo has visto Ha salido uno Que la tenía puesta detrás Y según La cámara Se ha girado Y me ha resultado Todo muy chocante Pero bueno Así está el patio Oye por cierto Pizko sigue ahí Que la No sé qué Pizko sigue ahí Ha conseguido escalar Hasta la octava posición Ahora mismo está A un minuto 12 De Van Der Poel Ergo a 42 segundos De Bud Van Aert Que sigue a 32 segundos De Matthew Van Der Poel Fíjate como está el asunto 49 segundos detrás De Van Der Poel Sigue dándolo todo El campeón de Europa Cambio de bici De Bud Van Aert Después de esa hostia Primer cambio de bici Que le vamos a hacer hoy Miquel Van Huren Justo os decía Está a 49 segundos De Matthew Van Der Poel Con lo cual A 17 segundos De Bud Van Aert Subiendo los escalones Matthew Van Der Poel Madre mía De la moda hermosa Ni una mancha de barro lleva Ni una mancha de barro Es que Pulcro está para eso La madre que lo parió Oye por cierto Laura en Suik Intentando conectar Con Van Huren Y por detrás Vuelve a conectarse A tratar de conectarse Lars Van Der Haar Van Der Haar Van Der Haar Oye por cierto Kevin Suárez Ha soltado a Felipe Ors O Felipe Ors Ha soltado de Kevin Suárez Ahora mismo Kevin Suárez Le tenemos En el puesto 19 Virtual Todo esto por supuesto A 2 minutos 51 Al bueno de Felipe Ors 4 puestos más atrás A 3 minutos 15 Más de un minuto Efectivamente La arenilla Se le da bien Al bueno de Kevin Suárez Y yo que me alegro Viva la arena Vamos a ver No nos vamos a Oye nos dice Roberto Casas Dice que caída de Van Aert Si si La caída del imperio belga No ha sido muy grave Pero bueno Si que es verdad Que Quiero decir No ha sido muy grave Ha sido corriendo No ha sido grave En lo físico Ha sido grave En las posibilidades De victoria para hoy Gravilla Ha sido gravilla Porque ha hecho el gravel Ya usaremos dentro de poco Con carreras Cuando nos enteremos Porque tiene muy buena pinta Esto de la gravedad del gravel Bueno bueno Vamos a ver Tom Pico Si oye este año A lo mejor si que echan El circuito de carrera De gravel Si lo echan Os lo contamos Os lo contamos Si Tenemos que Planificar las emisiones Fichelidas Hasta el 2023 Pero bueno Antes vamos a acabar Vamos a acabar En la mitad Del UCI World Cup Que quedan muy poquitas Ya para terminar El Super Prestige Queda alguna más Para terminar X2O Tenemos All The Party También vamos a contaros Otra prueba Que nos hemos encontrado Que hay Que se nos había pirado La olla Meternos en el calendario Pero que ahí está Que son carreras de un día Que te llevan la pasta De ese día de pista En fin Así que bueno Ahí vamos a ver A gente Buscando La extra Buscando Totalmente De cazarrecompensas Totalmente De bueno Yo voy aquí a correr Dame lo mío Y hasta luego No quiero más ¿Quién llora? Vamos a ver Que parece que sí Que quiere más Pero no va a llegar Bueno pues ahora Con el trámite Este de la tierra Antes se quedó ahí Trastabillado En la curvita Y nos dice José Churri Es que Kevin Ha adelantado A Kiesel Y a otro A ver con diferencia Si está atajando Vamos a ver La verdad es que Se mete para arriba Cada vez Está bueno Adelantando Poquitas posiciones Confiado y seguro Bien hecho por él Porque bueno Dejaba atrás A Korman Kiesel También ha dejado A Vincent Bastain Que bastante tiene Con lo suyo Miquel Boros También Se ha quedado detrás De Kevin Suárez Y ahora mismo Kevin Suárez Está a 5 segundos De Thomas Mayne Y bueno Es que claro Es que está Está la peña Completamente Es que Cuidado Cuidado Se tiene que bajar De la bici En el enero Matiu Van Der Poel Casi vence para un lado Pero bueno Lo resuelve Cagando pepinillos Y Wood Van A Es la misma Dime Que comentaba Que Vicent Bastain Bastante tiene Con lo que Vicent Que mucho cuidado Bueno Vamos a ver Oye Pues si no puede hacer Nada que le avise Bastante Bastante Pero eso Para avisarle A Kiesel Bueno en fin Chorradas varias Oye Suscríbete a los bichos Dile Dile Muy bien posicionado Yo es que soy muy fan De ese chaval Ya os lo cuento Termina la penúltima vuelta Matiu Van Der Poel Acaba de comenzar Inevitablemente La última De las 7 vueltas Que tiene que dar Matiu Yo que sé Derrapa Pega un salto Yo que sé Besa a alguien del público Te da lo mismo Chaval Como dice Vemancio En su canción Un chaval De videojuego El elegido El elegido Nuevo Claro que sí Hay mi padre Del amor hermoso Matiu Van Der Poel Nunca muerto 28 29 29 segundos De ventaja Frente a Gut Van Aert Gut Van Aert Eh Gut Van Aert Que se lo está fumando Tiene 20 segundos De ventaja Con Van Juren Así que Esto Le está bastante Bastante vendido El pescado El pescado Bastante vendido Opino Pero bueno Veremos El pescado Bastante Vissens Bueno no sé Van Jurenhout Tercera posición 47 segundos Cuarto a 51 Lauren Swick Y ahora va a entrar El campeón holandés Lars Van Der Hara 53 Imagino que el campeón holandés Porque tampoco Ese año Se presentó MVP Aquí llega Elie Zervitz Ay mi madre Me gusta meter el dedo En la paja ajena O como era eso Perdóname Pero es así A 109 1-11 Para James Adams Mira mira Viene un Pitcox Un Pitcox Salvax Aparecía Ojo cuidado Aquí le tenemos Bueno pues también En octava posición Bien por él Si era de más Ya lo decía Vamos a ver Que yo me meto aquí Pero es que con estos dos Son insoportables Entonces pues bueno Pues vamos a ver Lo que podemos hacer Pero lo que pasa Es que Pitcox También está Y Lauren Swing Y Van Kurenhao Tal cual Bueno Bastante Bastante Cuestionado el tema Sabes que me apetece Me apetece un giro quest Pero bueno Estamos a esto Claro que si Vámonos para adelante Séptima vuelta Última vuelta Last lap Que te parece Me sigue Van Der Poel Dándolo todo 27 segundos Para tras Van Aer Van Aer ahora mismo De lo que tiene que preocuparse Es de que no le pille Van Hurenhut Difícil lo tiene Van Hurenhut Para pillarle Le separan ahora mismo Bueno eh 17 segundos Un traspiés puede Poner las cosas jodidas Kevin Suárez Le tenemos a 3 minutos 06 En el puesto 19 19 con lo cual puntúa Si no me equivoco No puntúa Si no me equivoco Puntúa No son los 15 primero No eso es Super Prestige Me parece que son los 25 primero No sé si los 25 o los 20 Se me va la olla Y no quiero quitar los ojos de aquí Porque es el ciclocross Y como pestañeos Te lo pierdes El que no pestañeos Es Mateo Van Der Poel Que ahí sigue Madre mía Del amor hermoso Ya no sabe Ya no sé Mira, mira Qué claro este Acaban de Cual justa de caballos Cual torneo medieval De caballos Se ha pasado por un carril Van Aer Por el otro Van Der Poel Con sus Cuántos segundos Con sus Segundos Se han mirado Se han mirado Van Aer No ha aguantado la mirada Tanto como sí que la ha aguantado Van Der Poel Que se sabe ya ganador Se sabe ya ganador Efectivamente por aquí Hay público español Porque hay mierda En el suelo Por aquí a Somaly Casi se trastabillea Pero no se trastabillea Del todo Porque su perro Que no viene James Adams Cuidadito que está La fiesta montada Bud Van Aer Segundo en discordia Tercero Michael Van Jurenhut Y Van Jurenhut Cuidado que esto no tiene 5 segundos de ventaja Con Lauren Sweet Recordemos Lauren Sweet Que está líder De la general De acabar la cosa así Lo mantiene Pero se le acercaría Un poquito por detrás Van Jurenhut Y que se te acerque Por detrás Y te sople en la nuca Según tengas el día Puede darte placer o no No creo que a Lauren Sweet Le apetezca mucho Que le sople en la nuca Van Jurenhut El que no está soplando En nuca ajena Es Bud Van Aer El que va solo Solito soltero 28 segundos por detrás De Matthew Van Der Poel Que ya está hasta aburrido Pues sí La verdad es que Ya esta última vuelta Pues bueno Del ciclo turista Yo por eso te decía Que bueno Van Der Poel Yo que sé Ves a alguien del público Haz un caballito Sácate la chorra Ya para la última vuelta Yo que sé Pues para la última vuelta Que te queda Oye Pero luego pensar Ay no vaya a ser Que el Van Aer Me coja Y estas cosas Ignora Ignora Matthew Van Der Poel La zona de boxers No ha cambiado de bici En toda la carrera Hoy No ha cambiado de bici Acabar la carrera Que al empezar Sí, sí, sí Por eso Que hoy La verdad es que Salpica poco barro Bueno, bueno Así que Bueno, oye Pues ya Así nos atasca el carro Mira como sube Van Der Poel Por ahí arriba Última vuelta Esto está a punto de acabar No va a llegar No va a llegar a la hora No va a llegar a la hora Ni de como una sanación Yo le habría metido Una vuelta más A esto Sinceramente Sí, sí Yo también sí que le hubiese Metido una vuelta más En plan de Otra oportunidad Otra oportunidad Pero no Dice José Chu Que le han contado Que a los españoles De Ciclocross Se les nota Porque son los que entran Sin pagar colándose Me lo creo, eh Me lo creo, tío Me lo creo Pero es que a ver Tampoco nos ha quedado Más cojones Que ser unos putos canallas Ten en cuenta Que la monarquía Está aquí Bueno, en fin Ahí estamos Se acaba esto, eh Acabando ya La última vuelta Coño Nos ha quedado más cojones Era el derecho de pernada Habría que esquivarlo Como buenamente pudiéramos Ay, mi madre Que le pregunten A Párbaro Rey Bueno, aquí ahí sigue Matthew Van Der Poel Dándolo para adelante Dándole todo para arriba Lo tiene hecho ya Puede despreocuparse Bud Van Ayer Está a 25 segundos Cuatro Lo ha recortado dos segundos Ya ves tú Qué alegría Calboroto Mira para atrás Van Der Poel Porque ya está harto De ver que no hay nadie Delante de él Los que esté a punto Sí, bueno Los que esté a punto De volar No, por el momento Cuidado a ese niño Que le metan para dentro A ver A ver Cuidado con el niño Y las camaritas De los huevos Cuidado con el carter Era un efecto óptico Ya, ya, ya Oye, Pitco Por aquí sigue haciendo Lo suyo En una octava posición Bastante incómoda Para el británico Un minuto 18 Por detrás De la cabeza de carrera Puede estar tranquilo Porque le saca Más de 20 segundos Al siguiente A Nils Van Der Poel No hagáis eso niños Casi hace un caballito En el arenero Matthew Van Der Poel Por la chulería Que el rock and roll Le concede Claro que sí Han asomado Un niño En el público Debería tener cuidado No vaya a ser Que vaya a Van Der Poel Y le infle a hostias Y mira Ya es que Ya básicamente Van casi parado Van Der Poel Va tantísimo Y Van Aert igual Porque sabe que No le siguen Vamos Uy Se ha quedado un poco Trastabillado ahí En la arena Pero nada Dime A Faza Unini Le ha pasado Lo mismo que a nosotros Dice Pensaba que empezaba A las 3 Y me perdí todo Van Aert es el segundo Me parece a mí Que han Porque también El de las chicas Ha empezado una hora Antes de lo que pensábamos Con lo cual Es bastante probable Que hayan cambiado Los horarios O que yo Cuando lo programé Lo hice mal Yo creo que Nos lo han jugado O sea que la televisión Ha dicho de Oye te lo echamos A esta hora Pero realmente Lo que viene a llegar Siendo la página oficial Y bla 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 Era otra O no sé O que estaban jodidos De frío Y han dicho Vamos a despachar Esto antes Pero así está el asunto Con Van Der Poel En cabeza Con Van Aert Que podría haber Seguido Alcanzado La estela De Mathieu Van Der Poel Pero un trastabillo En los tablones Le ha dificultado Mucho más aún De hecho le ha quitado Hasta las ganas De luchar Por el primer puesto De la carrera Del día de hoy Que va a ser Inequívocamente Para Mathieu Van Der Poel Estuvo En Hulls Su primera carrera De este circuito 2022-2023 World Cup Uzi In the morning ¿Qué te pasa con tu rollo? Se fue llegar Y besar el santo Segunda carrera También primer puesto Ayer no le salió tan bien Pero aún así No se me olvidará Esto a mí en la vida Ayer Mathieu Van Der Poel Teniendo todo perdido Recuperando posiciones Con un bendito Hasta conseguir Dos puntitos de mierda Por orgullo Que es lo que mueve Los cojonazos De Mathieu Van Der Poel Oye hablando De orgullo Y cojonazos De hecho Nos escribe por aquí Fadonini Dice Como ponía las tres Iba a venir a las tres Pero bueno Y José Churruiz Dice igual Igual es por tema De fútbol Ni idea No me extrañaría Hoy no hay mundial Ya no Hoy no hay mundial Seguro Bueno es domingo Me extrañaría Me extrañaría Que justo el domingo Bueno Que termina Mathieu Van Der Poel MBDP Buena por los aires Juan Mortaime Ayer te salió mal Chaval Pero hoy lo has petado Lo has petado Con todo lo gordo Claro Ah sí Sí que hay fútbol Pero no A las cuatro Bueno sí Para acabar antes del fútbol Para acabar antes del fútbol Y que te den tiempo a comer Francia-Polonia Francia-Polonia Quiero decir Ya bueno Bueno 22 segundos detrás De Van Der Poel Entra Bud Van Ayer Y Joder Que en la semana pasada También había mundial Y no Y el fin de semana pasada Empezamos antes Tercera posición Van Huren How 34 segundos Es verdad Mira va a ser por eso Me parece a mí Cuarto Lauren Sweet Que mantiene el liderato No creo que lo hayan hecho Para contraprogramar Ese gran evento deportivo Que ha sido el Madrid Crit No creo que lo hayan hecho Para contraprogramar Esto ya me parece más loco Quinto Lars Van Der Haar Aquí lleva por aquí A 54 segundos Tercero va a ser Elie Servit y Proteger Cuidado Y luego te cuento una cosa Elie Servit Que a mitad del directo Me he quedado A culo torcido Que me cae mal Desde el principio Va a hacer que le cojan Más manía Si es así Prefiero Que caerse un par de días Bien Sanz A un minuto 0-9 Octavo Tom Pitcock A 1-14 Oye bien Tom Pitcock Ha debido salir mal Se ha puesto la cosa Muy ronda Y bueno Pues oye Por lo menos Ha hecho Top 11 Ese Vichelido Que es el único Que nos importa Muy buena Tercera posición De Van Hurenhout Ahí con los dos pesos pesados Ahí adelante de la carrera No así Ha sido para nada Mantiene la general La mantiene ¿No? Sí, sí, sí La mantiene ¿Ha entrado? ¿Dices? Cuarto Cuarto Camomila en el pelo No sé qué ha pasado No lo sé Camomila ¿Qué tipo de camomila? Novena posición Para Van de Pruce A 1-45 Ahora te cuento Lo que es la camomila Wisher a 2-05 Y Rayan Camp Ponceado a 2-8 Rabot La camomila Es una planta Que viene Que viene De las margaritas Ah Vale Yo es que soy más De las amapodas Ya lo sé Y las margaritas Porque creo De las margaritas Es que la camomila Que es como las margaritas Pues te tiña el pelo De rubio No sabía yo eso Pues camomila Tiene nombre De enfermedad venérea Ya, ya Bueno Eso es lo que tú opinas Bueno, eso es Clamidia, ¿no? Eso es Clamidia Clamidia Que por cierto O sea Como nombre Femenino Me parece bonito O sea Sí, tiene Alguna vez tengo una hija Clamidia Me parece un nombre Bastante bonito Missis Clamidia Món quemazo De la pulquería Bueno A ver Sí Ya te puedo contar la general ¿Cómo? Sí, sí Bueno Yo esperaría un par de minutos más Si actualizamos Porque Vale Si no vaya a ser Que llegue alguien por aquí No, no, no Pero sí, sí, sí Todos los que están ahí Ya está Claro que sí Hoy Felipe Orts Mira, no le han puntuado todavía No se ha retirado Felipe Orts Hoy no No, no se ha retirado Pero no ha puntuado Porque va Pero no ha entrado todavía Muchos Claro, todavía no ha entrado Felipe Orts Hostia, Kevin Suárez Puesto 18 Puesto 18 a 3.22 Muy bien ¿Qué piensas? Vamos a ver Llega aquí por aquí Jimi Hendrix Que le veíamos ahí Al principio de la carrera Haciendo un solo de guitarra Ahí le tiene Luego al final Está acabado Jornel Van Kiesel Van Kiesel También le tenemos por aquí No confundir su mayor de equipo Con el del Wonti Aquí tenemos a Underpool Subiéndose el mayor En esa repetición De llegada a meta Un choque de pala Claro que sí Desquitándose después Del disgustazo de ayer Claro que sí Bravo Van Derpool ¿Qué hará este año Van Derpool? 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 Sabemos que Van Ael Se va a centrar En las clásicas En los monumentos Mejor dicho Y bueno En clásicas también Ya vamos No sé si ha sido En este directo En el anterior Lo hemos comentado Que el año pasado Van Ael dijo A mí dejarme de hostia Yo este año voy a ir A por el mayor verde del Tour Y bueno Y bueno pues Intratable Y este año Ya ha dado aviso De que va a ir a por los cinco monumentos Lo que no sé Es si la intención Es ganar los cinco monumentos El mismo año No se lo cree ni él No se lo cree ni él Yo creo que es muy complicado Pero hombre Yo creo que un Mejor Tres o cuatro se lleva Tres de cinco seguro Tres de cuatro Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De canal De canal Cuando dijeron Oye que eso no nos queda agua Hizo Ocus pocus Ocus pocus Dijo Ya Ibai Ya Ibai Claro Ya Ibai En el fin Joder Sonaba a mojar en mi cabeza En fin Profético el corredor del UAE Oye te cuento la general Que ahora Ahora sí Onceada posición Para Dan Suete Como lo tenemos De cuatro hojas Rakataka Con 76 puntos Décimo El nuevo Kibish Yoris El Wimquish 79 puntos Novena posición Con Mati Van Der Poel Dos victorias 80 puntacos sumados Mira mira Y aquí le tenemos Ya entrando En el top 11 Octava posición Para Kevin Kun 81 punticos Un puntico más Poniéndole sabor aquí Séptima posición Para Antum Van Der Poel La tumba del jefe Ahí lo tiene 95 puntos Ya entramos En los Centennial 70 puntos Y en Sadams Ahí le hemos tenido Ahí del equipo Este divertido Que ya no me acuerdo Cómo se llama El Chocorrico El Chocorrico Rico Chocorrico El Chocorrico Que más mejor Madre mía Quinta posición Para Niels Van Der Poel A 139 Vamos A 139 No hagáis 139 puntos No hagáis Censos Que luego Se os cae a cachos Cuarta posición Para Lars Van Der Haar El hostelero En el pedal Se acumula ya Van Der Haar Y luego ya En tercera posición Tenemos a Qué bien entra Espero que mal sales Bueno Esto es lo que tú opinas Eso dijo ella Markel Van Jurenhout 204 puntos Y bueno En el fondo del podio Se mantiene 204 puntos Para Van Jurenhout Segundo lugar Para Elie Servit Con 230 Y 6 puntos Y 6 puntos más ¿Cómo? O sea Ha ganado 2 puntos más Lauren Shwick Se mantiene como líder En esta Un big world cap 22 22 22 Y a lo que veo hoy Es que esta mañana Antes de empezar Le separaban 4 puntos Y ahora Y ahora Le separan 6 puntos ¿Qué te parece? Claro La diferencia De que Lauren Shwick 22 Y Elie Servit 20 Sí, sí Es que las matemáticas No engañan It's science It's science bitch Y bueno Oye Por cierto Los bitches De la ciencia Los bitches De la ciencia Y de otras cosas Bueno En fin Oye Que la próxima competencia UCI World Cup Me mola mucho Nos vamos a Dublín ¿Qué te parece? Te tenemos puesto ahí En tal que London En un principio Ibas a ir en London No sé qué ha pasado Bueno pues Los abogados Han hecho London Calling Y estaba comunicando Estaba comunicando Y han dicho Pues oye Dublín Sin ira Bueno en fin Que Libertad como Madrid Sin ira Sin ira libertad Ya Está a punto Está a punto De hacerse el chiste Ahí Está a punto Está Falta algo Falta Madre mía Nos ponen repetida La hostia de Buda Pues si no Nos lo queríamos creer Pues esto ya se ha acabado Pues esto ya se ha acabado Vistas y vizos Bueno así Acabo de entrar ahora Sabes La comodidad Del directo Acabo de entrar Ya estoy a gusto Ya estoy todo Pues el pensar Que empezamos Una hora después Hijos de puta Es que algunos Que no han cambiado Por el fútbol Hijos de van de puta Me acabo de sentir Ahora entiendo Como se sienten Los canarios Ahí encerrados En su jaula Vale vale Es que me había ido yo A otro cubano Y digo yo Madre mía Lo estamos arreglando Más Bueno vamos a ver Vamos a recordar Un poquito El calendario Bichelido Porque en esta semana Tendremos direct taco Para los miembers Así que Hazte miembers El bicho Y la sartén De hostias Claro Hacerse bien Y así ayudáis Al canal Hombre Cuatro eurillo Al mes Que tampoco Es para volverse loco Hombre Hombre Cosa buena Entonces Bueno Quería yo entrar aquí Al Toel calendar No está en el calendar Está en un archivo De Ex Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Hoy es día 4 de diciembre Si nadie lo remedia Efectivamente Volvemos el domingo que viene Volvemos el domingo que viene Hasta el domingo que viene No hay ciclocross Pero bueno Algo haremos esta semana Volverá yo Romonevich Tendré este capítulo De podcast Para todos Y grabación de podcast Solo para miembers ¿Vale? Con todas las tomas falsas Que luego el podcast Como tal No tiene ¿No? El domingo 11 Nos vamos A la siguiente prueba Del UC World Cup Esta vez toca Dublín Baby Claro que sí Aquí tenemos puesto Londres Pero porque en un principio Iba a ser en Londres Oye que cojones Se les va a la hora Sí en un principio Iba a ser en Londres Pero no sé Luego Como la tienen un poco liada Pues No hay más ciclocross Hasta El sábado siguiente Décima prueba Del UC World Cup Val di Sole Nos vamos a Italia Italia Que hermosa eres El domingo 18 Por algún motivo No hay nada Bueno habrá lo de Espera Porque es que sí Porque es que hay otra Hay otra prueba De ciclocross La que te he dicho antes Que cada carrera Es unitaria Ah es unitaria Sí El ciclocross Es unitaria Que no me acuerdo el nombre Y que no nos tenemos metido En el calendario Pero bueno Las vamos a hacer también ¿Vale? Porque esas carreras Van a ser muy locas Son clásicas Del ciclocross ¿No? Es carrera de un día Así que A tope on fire With the morning Con tu rollo Queridos amigos Es el Claro Sí No sé cómo se llama No sé Sí Mira baja un poco 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 Exact 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 Ciclocross Eso Pues el exact 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 Que he hecho El exact El día 11 de diciembre El exact ese Es en Dublín Ah no Esto es No Mentira Mentira El 11 de diciembre Es en Dublín La copa del mundo La copa del mundo De diciembre El sábado antes Con lo cual El sábado que viene Tenemos ese Eso tenemos Ese tenemos Bueno Víctor Del pedal Oye Lamentamos mucho Haber confiado En que iba a haber La más mínima emoción En el criterio en Madrid Bueno Sabíamos Nos ha servido Para poner El oso y el madrueño Con el oso Con poaza Lamiéndole la oreja A poaza A poaza Un símbolo muy potente Del circo absurdo Glover Trotter Feria del ganado Que han sido A mi me ha gustado Ver a Raúl García Pierna Pero me parece Un chaval muy majo El resto Me dan igual Ahí cuando ha atacado Raúl García Pierna Ha sido Vamos a ir A tope Pero nada Ya está O sea Realmente Queríamos narraros Más bien El circo preparado En base a todo esto Con la excusa Del ciclismo Que bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Buena cocaína La castellana hoy Me alegro por los del marca Que se han forrado Bueno Con esto y un bizcocho No ha acabado Vaya caos de mañana Vaya caos de mañana Vaya caos de mañana Mademoiselle ¿Qué le vamos a hacer? No todo va a ser Polgar En fin Telerín La próxima semana Va a salir bien Va a salir bien Creo que sí Estoy haciendo un poco el bizarrao Así que El bizarrao ¿No? ¿Cómo te quedas? Bueno pues Con la Suscríbete Que los bizarrao Tienen que Comer Bueno en fin Agur, venur Chao, chalao Si os quiero un huevo Y parte del otro Lo lamento mucho Por Bud Van Air Ya tendrá tiempo De quedarse a gusto Hoy El que se ha quedado a gusto Pero a gusto de verdad Es el bueno de Mathieu Van Der Poel Mira, mira, mira Y que sepamos Ningún niño ha muerto Pues sí Pues con la misma Que hemos venido Agarramos y nos vamos Pero no olvidéis Que siempre hay Algún deporte Que narrar Incluso si hace falta El Madrid criterio Y al final Para papá El vídeo que da Los bichos se van Para papá Tú que lo gozas Te suscribirás Los bichos volverán Y que pedaz señora Hasta la semana que viene O hasta algún rato Si tenéis ahí vídeos Para veros Cuidadito Cuidadito Con pasarse Con el vinito Aúl, venúl Chao Con el vinito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!